Muchas cosas. El doctor Cesario Rodríguez Hernández es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. ¿Era Escuela Nacional de Agricultura todavía, doctor? No me acuerdo. En aquel tiempo sí, ya era. Todavía era. Todavía era Escuela Nacional de Agricultura. Hoy Universidad Autónoma Chapingo, de la licenciatura en parasitología agrícola. Después estudió en el colegio de posgraduados en ciencias agrícolas, en entomología y acariología, y en fitosanidades. Y después estudió su doctorado en... Ha trabajado desde hace mucho tiempo con alternativas agroquímicos. Y imparte la materia de maestría y de doctorado de insecticidas vegetales en el colegio de posgraduados. Tiene muchas publicaciones en este sentido de las plagas y las enfermedades, con alternativas. Y bueno, ha ido trabajando ya más recientemente con algunas otras alternativas, digamos, no sé si llamarlas nuevas, pero ha trabajado con lo que sería la homeopatía aplicada en plantas y algunas otras opciones que van apareciendo en el camino. Entonces, casi siempre ha estado en este camino de las alternativas, de algo que pareciera que de pronto no es bien visto, pero creo que toda su vida se la ha pasado ahí. Usted es el que sabe más de eso. Entonces, pues, hoy nos va a compartir su ponencia de extractos vegetales con computativa al uso de... Y pues, para no alargarme yo más, creo que estaría esto. Entonces, vamos a permitirle al doctor que nos haga su presentación y después ya abrimos una ronda de preguntas. Bueno, vamos a permitirle al doctor que nos haga su presentación y después ya abrimos una ronda de preguntas y después ya abrimos una ronda de preguntas. Bueno, vamos a permitirle al doctor que nos haga su presentación y después ya abrimos una ronda de preguntas y después ya abrimos una ronda de preguntas y después ya abrimos una ronda de preguntas. Ahí, Lerfonso, ¿me corroboras, por favor? Bien. ¿Ya, Lerfonso? Sí, se ve su pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Este, el título de esta plática es extractos vegetales como alternativa al uso de herbicidas. Hay otro nombrecito por ahí que vamos a estar hablando, herbistáticos. Se los voy a explicar en su momento. Este, vamos a dedicar más o menos una hora a este tema. Lo que yo les voy a hablar es, voy a comenzar con plantas, este, alelopáticas, o sea, plantas en vivo. Luego vamos a hablar de las coberturas vegetales muy, muy rápido. De lo que más hay, hay extractos vegetales herbistáticos. Herostáticos, herbistáticos quiere decir que inhibes el crecimiento y vas a afectar la actitud biológica de las, de las ardences. Luego, este, vienen los dos, pues, las dos partes que les voy a dedicar más tiempo. Productos comerciales que ya se venden, propiedades producidas. Y también voy a terminar con este tema innovador. Preparados homeopáticos contra arbences. Bueno, plantas, este, alelopáticas existen muchas. Son plantas que, que secretan sustancias y que inhiben, esas sustancias inhiben el crecimiento de otras plantas que crecen, que viven a su alrededor. Y les, les van a afectar de diferentes maneras. Hay muchísimas, muchísimas especies. Algunas de las más conocidas son, este, las brásicas, los eucaliptos, salvia, el sorgon. Existen muchas. Yo no me voy a detener en eso. Entre las sustancias alelopáticas, también con usted, están, este, pues, en general los alcaloides, los perpenos, los flavonoides. Ajá, aquí les ilustro con, con dos pinenos, alfa y beta-pineno. Respecto a coberturas vivas, las coberturas vivas inhiben la germinación y el crecimiento de ardenzas al evitar el inicio de la luz. Aquí les pongo, les estoy ilustrando una cobertura de crotalaria, una cobertura de hijofila, pero existen muchas, muchas coberturas, coberturas vivas. El principal efecto, como ya lo mencioné, es que no, 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 no entra en la luz al suelo. Por lo tanto, se ya limita la germinación. La, otras son las coberturas muertas, que pueden ser de diferentes residuos de los cultivos o pueden ser de, de otras plantas o de las mismas, de otras coberturas. Aquí les ilustro con, con los residuos de maíz, residuos de plátano. Estos, a medida que se van degradando en el suelo, además de que inhiben la luz directa, este, inhiben la germinación. Evitan que, que se dé la germinación de la, de la semilla. Lo que más hay, lo que más se ha investigado, es el efecto que provocan los extractos acuosos, los aceites esenciales, los aceites de, gracias. Ajá, pero todavía, todavía toda, todavía toda esta información está en, en investigación. No hay mucho, no hay mucho ya. Que te vaya bien, ma. ¿Le cierro a suerte? Sí. Ahorita le cierro. En la práctica. ¿Por qué? Porque, porque. Hola, ven acá. Mientras tuviéramos. Disculpe, doctor Cesario. No te sientes. Disculpe la interrupción. Les, les solicitamos, es solamente para solicitar a todos los asistentes que, por favor, mantengan su micrófono y su cámara apagada. Y también, este, recordarles que la dinámica de la plática consiste en, primero, escuchar a nuestro ponente y, al final de su intervención, podemos hacer nuestros comentarios y nuestras, este, plantear nuestras dudas, por favor. Disculpe la interrupción, doctor. No hay cuidado. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que, que la, lo que más se va a encontrar en la, en la literatura y lo más, que más se ha investigado es el efecto de los extractos, extractos vegetales que, que son, este, obtenidos con disolventes polares o no polares. Como agua, como etanol, como, este, acetona, como hexano. Muchos de ellos, la gran mayoría, hechos en laboratorio con semillas para inhibir su germinación o para medir, este, la radícula o para medir el hipocótilo o medir los tiempos en que germina la, germina la semilla y, además, en que aparecen las hojas cotiledonales. En este caso, estamos hablando de, 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 en, 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 en esta, en esta lámina, de la, de la, de la, de la, en función acosa, lip, lip y acidoides, eh, que disminuye la emergencia, este, y el índice de velocidad de emergencia y reduce la longitud de la plántula, eh, de siperos rotundo. Es, es una maleza, este, eh, de las principales protagonistas a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, ahí hay un efecto de que se afecta la emergencia y que reduce la longitud, la, la, la altura de la planta. Uh-huh. Eh, también, como les digo, existe mucho, no tiene caso que me esté metiendo en este tema. Anam, les voy a mencionar dos, dos, tres cosas. El extracto acoso de estisolodium aterrimum, eh, una leguminosa, reduce la emergencia y el crecimiento de, de, de coquillos, síperos rotundos. Uh-huh. Uh-huh. Y afecta, reducen el, el peso, el peso de, eh, fresco de la planta, reducen también el peso, el peso seco de la planta. Eh, desde el punto de vista, este, ya, eh, estadístico, hay diferencias significativas en estos tratamientos. Entonces, son, son buenos prospectos a, ahora que ya se está abriendo la, la perspectiva de buscar alternativas, pues también lo podemos encontrar en lo que ya mencioné de la infusión acuosa, o bien de este aceite esencial de lipia, lipia sidoides contra emilia solchifolia. Eh, es un, es un aceite que, que, que te puede considerar también como un extracto vegetal y que inhibe totalmente la germinación de la, de la semilla. Y mencionaba entonces que hay muchísima información sobre esto y generalmente todos ellos que, que afectan el crecimiento, eh, generalmente no, no bajan drásticamente la germinación. Lo que hacen es que reducen la, la longitud de la radícula, reducen la altura de la planta, este, retrasan la aparición de, de las hojas cotiledonales. Algunas de ellas, este, eh, nacen retorcidas y le, le están afectando. Entonces, a través del tiempo se supone que, de persistir ese efecto, eh, a través de las, de las, de los ciclos, este, va a ir desapareciendo la, 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 la renza. Bueno, pero lo, la, la, la parte principal que yo les quiero mostrar es lo que ya hay de herbicidas comerciales. Uh-huh. Eh, no me voy a meter en detalle en los, en los productos comerciales, como nombres comerciales. Entonces, lo voy a ir metiendo en lo que son los ingredientes activos. Uh-huh. Por ejemplo, aquí hay de, de aceite de clavo. El aceite de clavo, este, tienen, tienen, pues, varias sustancias, principalmente, bueno, terpenos. Eh, y como ya vimos, eh, las plantas celulopáticas que ahí mostramos a los quilenos, tanto el isómero alfa como el isómero beta, ambos, este, tienen efecto. Entonces, eh, en los aceites esenciales son dos, o tres, menos, muy, muy comunes. Uh-huh. Entonces, este aceite de clavo, aquí tenemos 10 productos ya comerciales que existen. Eh, eh, aquí abajito del nombre comerciales van a ver, eh, eh, la fuente principal, no estoy obteniendo estos, eh, productos comerciales. Es el LOMBI, eh, un instituto para la investigación de, de, de materiales orgánicos en Estados Unidos. Ellos tienen un catálogo y, eh, eh, en ese catálogo, este, están citados muchos de estos productos comerciales que estoy, estoy, este, citando. Entonces, aceite de clavo, este, hay 10 productos comerciales, los van a encontrar, este, así. La, el efecto de ellos no es muy selectivo, son más, este, más, este, generalistas, se van a llevar todo, no, no, no va a respetar los cultivos, pero de, de eso se trata por lo menos de ver que ya tenemos, este, algo ahí. Sí, el aceite de clavo se ha mezclado con ácido cítrico, y se han encontrado, este, estos productos comerciales que hay, 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 hay cinco. Este no, no es de OMRI, pero viene a complementar, este, esta lista que, que estamos citando. Este es de OMRI, es el aceite de soya. Los que tengan una certificación orgánica deben de tener cuidado con el aceite de soya, porque la gran mayoría es transgénico. Entonces, en la medicación orgánica que esté utilizada no, no se permite el uso de, 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 de transgénico. Cinco productos que pueden encontrar, este, dos, dos de, tres, cuatro de ellos en OMRI, y, tres de ellos son los que van a encontrar libremente en, en, en internet, por ejemplo. Además, hice una búsqueda en, en COFEPRIS, ajá. COFEPRIS es quien regula en México los, el, el registro de, de productos, este, que se aplican, de agroquímicos que se aplican en la agricultura. Aquí lo van a ver como un registro, todos, todos los que estén vigentes deben tener un registro. La empresa que los, que los registró, el ingrediente activo. En este caso, agarré este ingrediente activo porque son, son aceites, aceites vegetales. La categoría taxonómica, toxicológica, que es de cuatro, todavía ubicados como romanos. Como ustedes deben de saber, ahora la ubicación en las categorías psicológicas es, el número romano, si no llega hasta cuatro, sino que se va hasta cinco los niveles de, la, la transitación. Entonces, este, y, 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 y están registrados con vigencia indeterminada. Ahí también encontramos los nombres, los nombres comerciales. Esto no son herbicidas. En, en la búsqueda que le puse de, de herbicidas no me dio herbicidas biorracionales. Herbicidas hechas de plantas. Aquí está la fecha abajo, el 14 de marzo del 2021, fue cuando realicé la búsqueda. Y que, que me empezó a dar, pero como coadyuvantes. Los coadyuvantes son, pues, todo lo que no es el inerte, pero que tienen diferentes, este, diferentes, este, actividades. Por ejemplo, son adherentes, son despertantes, son, son emocionantes, son penetrantes. Y, 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 por ese mismo efecto, es que también pueden, este, tener un efecto contra las herbences. Entonces, también se los pongo, pongo ahí. De manera general, los aceites vegetales no los puedes aplicar más del 2%, porque ellos llegan a, 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 a ser fitotóxicos de manera, de manera general. Aceites de canela y de clavo. También, este, van a encontrar aquí, que en la, en la lista de hombre, encuentran dos, dos, este, productos comerciales. Ajá. Que tienen el, un, un nombre comercial, pero son, son de diferente, de diferente, este, diferente registro y diferente empresa. Entonces, este, 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 como ven, ya empieza a haber mezclas. Ajá. Ajá. Eh, siguen imperando las mezclas. El aceite de, aceite de, aceite de cítricos, específicamente este monoterqueno, que es el, el dextrol limoneno. Ajá. Y también que tiene aceite de guerilla. Aquí vamos a encontrar, este, tres productos comerciales, muy, muy conocidos. De hecho, varios de ellos, muy, muy, muy divulgados en internet. Ajá. Y que ya los pueden encontrar. Como este, justamente, que se ve en el recuadro de la derecha. Eh, que está, es listo para aplicar. Ready to use. Quiere decir que ya, ya lo tienes que aplicar. Cuando no existe esa pistolita o ese dispositivo para aplicar directamente, son concentrados. Entonces, esos concentrados, pues, los tienes que diluir y tienes que buscar una espesora, tienes que buscar algo con que aplicar. Ajá. Aceite de coco, este también que de repente se volvió muy, una, 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 una alternativa. Ahora que estamos queriendo buscar herbicidas racionales, y irracionales. Aceite de coco y conífera y extractos de plantas. Entonces, de manera muy general extractos de plantas. Entonces, está este nombre comercial, pero también existe Herbi Organic, que tiene, que tiene la misma composición y la misma, las mismas concentraciones en cada uno de sus ingredientes. Esto también es muy común que lo vayan a encontrar en internet. Que vayan a encontrar el mismo producto que lo está trabajando otra empresa y le cambia su producto comercial. Lo van a, lo van a estar encontrando, aquí se les pongo, son dos productos que tienen este aceite de coco y que tienen este, coníferas y extractos de plantas. Otro que, es que también tiene registrado OMRI, este, es así con, con este nombre muy, muy general, con aceites esenciales. Ustedes recordarán, este, que tenemos, tenemos tres aceites esenciales, los aceites, perdón, aceites en general, tenemos tres, son los aceites vegetales, los aceites animales y los aceites minerales. Aquí, como estamos hablando de plantas, aquí, como estamos hablando de plantas, hablamos de dos aceites, los aceites esenciales, que son, este, obtenidos de monotropenos, son moléculas de 10 carbonos principalmente. Y, 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 y son las esencias, son los olores, son los aceites que tienen aromas, pero también están los aceites grasos, como el de soya, que yo mencionaba, son aceites alifáticos, que, que también, este, esos, esos tienen efectos, estos se pueden considerar como desecantes, ajá. Porque tienen, son, son más agresivos, ¿verdad? Los dos, aceites esenciales y aceites alifáticos. Ambos los pueden mezclar, ambos pueden mezclar y pueden, pueden obtener ese efecto de erucida, pero de manera general. Todavía no existen, este, este, erucidas selectivos, ajá. Cuando apliquen estos tipos de erucidas, este, como es este ácido acético, este, van a, van a ser un, una eliminación general de todo lo que hay ahí, ajá. Esto fue el objetivo también. Eh, eh, pero por lo menos, de manera muy incipiente, ya tenemos algo con que, este, empezar a trabajar. Hay que mover las dosis, hay que mover las frecuencias de aplicación, hay que, este, seguir trabajando con esos, este, prospectos, y seguramente vamos a obtener alternativas. Alternativas para, para, para varias cosas, como herbicidas, pero creo yo que tenemos que cambiar la visión, el paradigma. No solo, no, no para seguir matando, tal vez para manejar las arvences, pero más que manejar las arvences, sino para, para darle un, una mayor, una mayor estabilidad al cultivo. Que, aunque haya arvences, quizá, pero que la competencia con el cultivo sea, sea menor. Más adelante de, de esto, les voy a hablar de homeopatía, que es lo que, lo que perseguimos. Ahorita con, 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 con herbicidas, este, comerciales, lo, obviamente lo que perseguimos es eliminar a las arvences. Por, este, 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 por eso es que van a encontrar varias mezclas, porque se persigue, denomadamente, eliminar toda la población. Por ejemplo, estoy metiendo pilaseo acético, que, que es el vinagre, porque, que es obtenido de, 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 de vegetales. El vinagre también se puede tener de, de, de otros materiales, pero, pero, por, por, por esa parte lo estoy considerando, este, como, dentro de, 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 de las plantas. Ajá, ajá, dentro de extractos vegetales. El ácido cítrico, cofepris tiene, este, registrados con licencia indeterminada. El ácido cítrico, pero que lo tiene registrado como coadyuvantes. Ustedes lo van a ver aquí en, en esos tres registros. Y, con muchos números comerciales, cada uno de, cada uno de, cada uno de los registros. Categoría toxicológica, cuatro. Ajá, ajá. Y hay 23 productos que tienen ácido cítrico. El ácido cítrico con clavo, que no sé exactamente, nada más está mencionado, así, clavo de olor. No sé si sea aceite de clavo. Por eso es que no lo, no lo pongo abiertamente como aceite de clavo. Aquí está este producto, Brunot, pero también está Buyan, Biogane, Brunot. Son cuatro, cuatro productos, este, que ya tienen esta mezcla de ácido cítrico con clavo. Ajá. Y así, si el clavo lo vemos como aceite esencial de clavo, ya hay más productos, como ya se los mencioné anteriormente. Eh, el ácido pelargónico. Ácido pelargónico, este, también está registrado en cofepris con una búsqueda que vi el 26 de febrero de este año. Este, eh, también, este, encontramos, este, dos productos, eh, que ya están formulados con este ácido pelargónico. Ajá. Eh, ácidos, eh, acéticos y cítrico, el ácido, el vinagre con ácido, con ácido cítrico. También ya tenemos dos productos ahí en nombre, este, también que tienen ese efecto contra, contra arbences. Ajá. Eh, los ácidos caprílico y cáprico, que es una mezcla, estos los encontré siempre como en mezcla, no están, no están, no están por separados. Ajá. La gran mayoría de, este, en nombre y son seis productos, tres registros, dos, este, dos, dos productos comerciales por registro. Ajá. Entonces, finalmente son seis mezclas de, de estos ácidos caprílico y cáprico. Ajá. Y otros, dos productos que están registrados en COFETRIS como coadyuvantes, con ese efecto, este, con, con, con ambicidas por, por tener ácidos orgánicos. Ajá. Con, 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 con licencia indeterminada. Ajá. El eugenol, el eugenol, el eugenol es un monoterpeno, ¿no? Acordarán ustedes que ya les hablé de alfa, alfa y beta-pineno, este, el eugenol, este, es un monoterpeno, son 10 carbonos. Las cadenas, el eugenol viene de eugenia, de eugenia carofila, de clavo. Ajá. Entonces, como ya les he mencionado, que el aceite de clavo tiene efecto con transvences, pues el eugenol es, es el monoterpeno que en mayor efecto ha demostrado con transvences. El eugenol es, es el aroma, eh, que, que se siente cuando van con el dentista. Esa es, tiene, tiene características también contra microorganismos, contra bacterias. Es el eugenol. Aquí está el 6% en este producto. Hay un solo producto de eugenol, que, que, que seguramente todos los que tienen, que ya vimos anteriormente de clavo, el, 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 el ingrediente principal debe ser el eugenol. Aquí está el 6%. Gluten de maíz. Yo también me sorprendí cuando empecé a, a recopilar información para esta presentación, que el gluten de maíz tuviera un efecto, este, herbicida. Pero ahí, ahí lo tienen, tres, tres productos en, en una, en, principalmente como gluten de maíz y con el aceite de soya hay, este, otros, 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 dos, dos productos más. Entonces, en total hay, hay cinco productos de gluten, gluten de maíz. El látex, el látex de, de varias plantas, de corbeasas principalmente, este, tiene efecto también, este, contra arvences. Entonces, aquí hay, este, cuatro registros en cofepris, este, observando los, los ingresos, los ingresos, principalmente látex, en, en mezcla están con otros, con otros inertes, considerados también como inertes, pero principalmente látex, látex, látex sintético, látex, ahí habría que, que tener cuidado, porque si es látex sintético, no va a estar permitido para agricultura orgánica. Y la gran mayoría, si te fijan, están, están, ese látex está en mezcla. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque, muy probablemente, eso no esté permitido en la agricultura orgánica certificada. Entonces, cinco productos de látex, ajá, que, es esa lechita que tienen las plantas, que tienen ese efecto como herbicida en general. Este es otro, con un nombre muy, muy grande, porque tiene muchas mezclas, es el ácido oleico, que tiene oleato, palmitato de metilo, un éster refratado de alcohol, alcohol polio, oxi, polio oxi alquilado, hidrocarburos aromáticos. También, este tendría una restricción de la agricultura orgánica, porque tiene esos hidrocarburos aromáticos. Un coadyuvante, este, registrado en cofutriz, tiene dos productos comerciales. Pinolene, pinolene es, este, también, otro de los coadyuvantes, con ese efecto, este, penetrante, con ese efecto, adherente, dispersante, con ese efecto, emulsificante, que llega a eliminar, este, arbences. Son tres productos que tienen pinolene. Pinolene son, son, este, terpenos, son, de, de resinas de pino. Entonces, ahí hay tres productos. Aquí está el beta-pineno, vuelve a aparecer, polígono de beta-pineno, con alquifenol detoxilado. Estos son los productos, este, registrados, que ya, ya venció su, su licencia. No obstante, es muy probable que lo vuelvan a, a sacar, y vuelvan a actualizar su licencia. Hay un producto con este beta-pineno. El aguarrás, el aguarrás no es más que la mezcla de, de alfa-pineno y beta-pineno. Entonces, es muy probable que el aguarrás, este, ha disminuido, diluido, a ciertas concentraciones, pueda tener ese efecto contra arbences. Pero hay que tener mucho cuidado con las concentraciones, porque si tú eliminas una maleza y le pusiste dosis muy altas, el suelo va a tener aún todavía esos residuos y te puede afectar en las próximas siembras. Resina de pino, aquí hay seis, seis productos que tienen resina de pino, que tienen licencia indeterminada. Están, este, actual, que pueden, este, comercializar, está actualmente en México. Ahí están los nombres comerciales, de Sinal, Resinex, Aderex, New Cover, Adepil, Ecofix. Entonces, son resina de pino, que puede estar sola, o puede ser resina de pino con aceite de pino. Seis productos. Aquí está otro más, que también me sorprendió haberlo encontrado. Este está registrado en Cofepis, y es el, el, tierra de diatomeas, son la tierra de diatomeas, son algas, bancos de, 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 de esta tierra, este, de, de diatomeas. Estos, este, de hecho, su nombre comercial lo van a ver ahí como, el, un operador de, de muérdago. Muérdago es el, es la maleza, parásita que está en varias plantas, en los bosques, en varios lugares, y hay varios, varios, varias especies de muérdago. Ahorita les voy a, también, a pasar más adelante como, nada más que este producto, este, está vencido. Pero bueno, ya ahí hay un efecto. Este sí, es el único registrado, si se fijan en los anteriores de, de, de Cofepis, por ejemplo, estos, estos están en, 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 en el risco, es la, las primeras líneas que están viendo arriba, lo vemos como registrados como autoyuvantes. Ahora vean el risco de, de, de este, que ya está vencido, ya está vencido, pero es muy probable que lo vuelvan a registrar, EDE EDE lo van a encontrar, eso se refiere a que son el grupo de las los herbicidas ese es el único que supuestamente estaba registrado, pero ya desafortunadamente está vencido, pero pues quien quiera tener una alternativa, pues aquí tiene esa perspectiva de usar esta tierra de atomeas que tienen efecto también contra insectos bueno, este es el, todo lo que ya les he mostrado, de los siguientes activos que hay en los productos comerciales que ya les he mencionado, principalmente hay aceites y hay ácidos los aceites, los aceites hay de todo, hay de los dos que ya les he mencionado, aceites esenciales como el de canela, como el de cítricos como el de clavo aceites grasos, aceites alifáticos, como el de coco aceites, aceites esenciales de coníferas, aceites esenciales en general se mencionan ahí aceites alifáticos como grilla, como de soya y también que se mencionan aceites, aceites vegetales en general, por eso quise ponérselos de esa manera esenciales y vegetales en general también hay ácidos ácidos destaca el ácido acético el vinagre los dos que yo mencionaba que hay un producto ahí que mezcla ácido cáprico con caprílico el ácido cítrico que lo mezclan mucho con ácido acético el ácido oleico que está por ahí en la mezcla ácido pelargónico y también en general que se mencionan muchos ácidos orgánicos cuando ya son muchos pues ya en la mezcla ya lo ponen de manera general ácidos orgánicos existen otros como estos dos monotrepenos que yo les mencionaba beta-pineno y eugenol que también esos monotrepenos están en pinolene están en la resina de pino están con todos los derivados de coníferas están de manera general también mencionados así extractos vegetales el gluten de maíz y lo que acabamos de mencionar la tierra de atomes entonces son nuestros aspectos si ustedes la idea es que hagan una mezcla muchos de ellos ya ya tienen ese efecto desecante ese efecto ericida por sí solos entonces no no hay que hacer mezclas no hay que aumentar las dosis ni hay que aumentar las frecuencias de aplicación las frecuencias de aplicación porque esos tres abusos en el uso de agroquímicos fue lo que fue lo que es lo que nos está acelerando la resistencia la contaminación los residuos en los alimentos es lo que lo que está dándole menor vida al producto porque ese abuso nos lleva a la contaminación en el ecosistema en general entonces pues hay que hay que disminuir esas dos de hecho yo los recomiendo nada más como una perspectiva que aquí tenemos esto pero la idea no es seguir matando la idea no es seguir matando plagas insectos sácaros arbences no hay en el afán de seguir matando vamos a seguir contaminando acelerando la resistencia eliminando enemigos naturales sobre todo vamos a tener una mayor dependencia tecnológica creo que ese rumbo esa perspectiva no nos lleva a un buen nivel si queremos realmente cuidar el ambiente cuidar la casita y dejarles un mejor un mejor ambiente a nuestros nietos recuerden que esta casita la tenemos prestada a nuestros nietos no está prestada de nuestros abuelos tenemos que dejarla más limpia como estaba en estos tiempos tenemos que tenemos que propagar más esta visión voy a entrar ahora a la última parte de mi plática que es lo de homeopatía yo he estado trabajando ya últimamente en esta parte la homeopatía de una vez los atajo y de una vez les digo que la homeopatía no es para matar plagas no es para matar arbences no es para eliminarlas no tiene efecto herbicida y voy a comenzar justamente con los trabajos que hizo María Thun en Alemania allá por 1930 1940 ella empezó a trabajar duró duró yo creo que como unos 10 12 14 años trabajando ella esta investigación muy sistematizada la llevó a hacer observaciones muy muy interesantes este y es lo que ayudó mucho porque la investigación con homeopatía en un trabajo de laboratorio no nos va a llevar a nada tiene que hacer un trabajo más a largo plazo y estar sumando todas las aportaciones para al final ver cuál fue la parte el hallazgo principal y la parte importante en esta investigación les decía voy a ver esta parte porque justamente en el trabajo de ella vamos a ver mucho de lo que nos puede aportar la homeopatía ella realizó principalmente un trabajo donde comparó la ceniza de las semillas con el fermentado con el pudín de las plantas el pudín de las semillas y ella encontró que la ceniza es mucho mejor no quiere decir que el pudín no sirva el pudín el fermentado de las malezas funciona si ustedes llegaran a hacer un pudín de las plantas y de las semillas eso va a tener ya uno pero ella encontró que la ceniza es mucho mejor que ese fermentado con eso tomando en consideración eso ella empezó a a dinamizarla a hacer un producto en donde homeopático eso es dinamización dinamización es estarle moviendo en el caso el agua es sucursión ajá principalmente que es el golpeteo del agua y en el caso de de ceniza es estar remoliendo 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 y ella trabajó con la ocho decimal aquí lo pueden ver ustedes en homeopatía tenemos dos escalas es trabajar con una escala decimal o más comúnmente trabajar con una escala centesimal ella encontró que la ceniza dinamizada o sea preparada homeopáticamente es mejor que la ceniza sola le sale le puso otros inertes y la fue dinamizando hasta encontrar que la ocho decimal fue la que tuvo un mejor efecto cuando encontró eso ya se los propuso a los a los ahí en Alemania pero los productores le dijeron oiga pues nosotros no solamente tenemos una semilla en el campo no se podría hacer no se podría utilizar todas las semillas de todas las malezas que tenemos no podría hacernos un preparado donde nos demuestre que hay un efecto no solamente para una especie sino para todo el complejo de arbences que nosotros tenemos en el campo entonces ella se regresó otra vez al laboratorio empezó a trabajar agarró muchas semillas aquí en este caso mezcló seis semillas las cinturó las cinturó por una hora hizo la dilución madre y luego las empezó a dinamizar y las las preparó en otra dilución empezó su homeopatía ya con estas dinamizaciones subsecuentes que ella empezó a hacer este se encontró que 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 se perdía el efecto de las constelaciones María Tún era seguida tiene mucho que ver con con que no le metas otras cosas al terreno y que buscas una solución con lo que tengas ahí por ejemplo el estiércol de los animales que tienen que ayudar a fertilizar el suelo las semillas estas que tienes ahí en las malezas las puedes preparar de esta manera para eliminar sus propias malezas cuando tú utilizas el mismo problema para resolucionar ese problema por ejemplo en este caso la hacemos para eliminar para inhibir el crecimiento a veces le llaman nosode nosode en homeopatía entonces aquí le mostró este María Tún que ella era seguidora de la agricultura biodinámica pero también aparte de usar todos los todos los recursos que hay en el mismo la misma producción ella la agricultura biodinámica ve la disposición de los de Júpiter de Mercurio el arreglo de estos y estas pelotitas que están arriba y el arreglo de esas constelaciones es lo que es lo que nos lo que se basa la agricultura la agricultura biodinámica entonces cuando ella empezó a sucursionar a sumar energía a través de esa ultradilusión y de esa sucursión de esa dinamización encontró que ya no era necesario estar esperando que se pusiera la constelación de de Virgo o que apareciera cierta exposición de los astros o de los de estas pelotitas sino que que ya se ya no tenía mucho efecto de esa parte entonces encontró que ya era su efecto era más independiente encontró entonces que por ejemplo en este caso el carro el circo un ardense que es a ocho decimal con la escala decimal que yo les había comentado eso debilita el crecimiento disminuir la producción de semillas fíjense la parte importante empieza a afectar la formación la maduración de las semillas y la germinación y por lo tanto finalmente la producción y al año siguiente crece muy muy débil el cargo esta herbenza luego con el paso de los ciclos de los años ya no aparece esta herbenza lo hace muy esporádicamente cuando tú haces estenosor no no le afecta al cultivo y el cultivo crece normal crece homogeneamente entonces su principal efecto es que debilita el crecimiento le va afectando en la actitud biológica no hay una eliminación verticinosa rápida como los herbicidas finalmente sí finalmente sí pero eso es al paso de los tiempos a medida que sigas aplicando y sigas aplicando malezas vas a disminuir su eliminación ya no van a aparecer las ardences aquí lo veo con rumex cristus es una poligonacea lengua de vaca que se ha expandido como consecuencia de la lluvia ácida y se escolorea de la de la ceniza que pueden hacer aquel preparado que lo mencionaba del fermentado pero ella también finalmente propone que se pueda esperjar la ocho decimal la ocho decimal por trituración de la semilla bueno y finalmente cómo se aplica se incineran las semillas y la ceniza se tritura durante una hora se está ahí remoliendo y se está triturando se está enganchando por una hora luego se pone y ahí hace la dilución madre luego se pone un gramo de esa ceniza en una botella y se llena con 9 mililitros ustedes verán es un gramo con 9 mililitros de agua y eso se agita por 3 minutos la sucursión es la parte más importante de la homeopatía entonces ya como es 9 con 1 ya son 10 partes entonces va a ser la primera decimal vamos a trabajar con la escala decimal después de 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 sucursionar 3 minutos obtienes la primera decimal guardas la dilución madre y con la 1 decimal entonces vuelves otra vez a trabajar con eso con 1 y 9 esa la vas a tomar con una parte le añades 90 mililitros de agua se agita por 3 minutos se obtiene la 2 decimal de la 2 decimal tomas una parte le pones 9 partes de agua la sucursiona 3 minutos y vas a tener la 3 decimal y así te vas a tener la 8 decimal la 8 decimal lo importante es que utilices todas las las semillas que hay ahí en tu en tu potrero en tu milta ajá en tu región en tu condado en tu lugar ajá para que de una vez vaya funcionando es una vez que obtienes la 8 decimal se asperja 3 veces en esa misma tarde pero removiendo la tierra para que se absorba esa energía después si no lo puedes puedes utilizarlo aplicarlo en 3 tardes seguidas esa sería tu primera aplicación la segunda aplicación se repite al mes o a las 4 semanas de igual manera haces tu asperción y si está te lo puedes usar en una sola tarde las 3 veces si tienes que remover la tierra o bien haces el 3 tardes de 3 días seguidos ajá con eso con esa segunda aplicación ya hay más que suficiente y vas a encontrar que se va disminuyendo el problema lo que vas a encontrar principalmente es lo que yo mencionaba y aquí te pongo un resumen de lo que vas a ir observando se reduce la actitud biológica de la vence se debilita la planta se inhibe el crecimiento ajá se disminuye la producción de semilla y aparece esporádicamente en el cultivo y a través del tiempo pues ya va a ir disminuyendo en tu cultivo esas fueron las operaciones de María Tun les digo que eso lo hizo en 1930 40 sus aportaciones son de 1940 en el tiempo en que estaban apareciendo los agroquímicos órganos sintéticos y desde luego toda esa investigación se olvidó se olvidó porque aparecieron químicos más persistentes más efectivos más baratos en aquel tiempo no interesaba la contaminación no importaba la resistencia ¿verdad? que eso es lo que nos está obligando a cambiar el rumbo entonces ahí está todo esto les puse siempre abajo la cita es el de la editorial de España entonces ahí la pueden conseguir es un es un librito de unos de unos 30 40 50 páginas bueno si pero rotonos es una de las malezas muy 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 serias entonces aquí también con el nozode de de preparado de la misma maleza a la 16 centesimal vean que ahora estamos hablando de un de una escala centesimal centesimal la anterior era la 8 decimal la 8 decimal en cierta manera es más concentrada que la 16 centesimal no solamente porque estamos hablando de escalas diferentes sino porque a medida que avanza el número ahí hablamos de la 8 y aquí hablamos de la 16 a medida que avanzamos en el número hay más diluciones hay más este sucuciones está más diluido pero justamente los homeópatas lo dicen dicen que entre más diluido esté por ejemplo comparando la 8 centesimal con la 16 centesimal la 16 centesimal está más diluida y ese tiene un mejor efecto tiene un mejor efecto entre más diluido aquí es al revés no es como siempre nos han enseñado en que los químicos entre más le apliques hay un mayor efecto es un mayor efecto sí para para matar es un mayor efecto para resolver de otra manera aquí es un mayor efecto para 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 ir disminuyendo la en este caso se se disminuye el peso el peso fresco del peso seco del coquillo y finalmente eso se observó en la investigación que se realizó con almeida y cámara pero va a medida que sigan aplicando esa 16 centesimal pues se va a ir disminuyendo va a ir desapareciendo va a ir semillando menos va a ir disminuyendo la biológica del coquillo entonces hay que seguirle como dice María Tún en varios ciclos agrícolas estar aplicando esto de coquillo también otros 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 investigadores en la anterior decíamos que era almeida y cámara aquí estamos viendo a Rossi a Pashaun también que dicen que también la 4 y la 5 centesimal tienen un efecto entonces ojo vayan vayan observando nosotros mencionamos que la 16 centesimal ya tiene un efecto aquí se dice que la 4 y 5 que son más concentradas tienen otro efecto entonces de repente si ustedes hacen un combinado del coquillo este de 4 5 16 centesimal y hasta la 30 centesimal este van a tener un buen efecto la muestra que vayan a tomar de coquillo que sea de raíz que tenga antisoma que tenga toda la planta y que tenga que tenga semilla y tiene este colen o sea que más tenga representado todos los estados fenológicos es mucho mejor para hacer ese preparado homeopático otra de las plantas es la vivens filosa es una compuesta una asterácea la aceitilla que así se llama la planta no solo de la ceniza no solo de la ceniza y ya tenemos dos maneras de ir preparando una es triturado como ceniza y la otra es hacer la dilución en agua o en etanol etanol de etapa roja que sea etanol puro no se muestre con otros desintestantes aquí aplicaron desde las 6 hasta las 30 centesimales y no afectaron la germinación afectar la germinación es como matar la semilla yo desde un principio les dije que la miopatía no sirve para matar para matar no tiene efecto herbicida ellos observaron que con estos preparados homeopáticos que se retorcian los cotiledones ese es un efecto de la homeopatía los cotiledones retorcidos y esta es que ya de las últimas que les estoy mencionando estos son los muérdagos con plantas parásitas que están en varias especies perenes clodocolea los miceroides o bien no puede ser esto tanto interrumpo aquí esta fue una tesis de maestría en el colegio de robados que aplicó a la docente y se observó la pérdida de follaje y que había hasta un 20% de defoliación y un 80% de defoliación dependiendo de la aplicación dependiendo de los tiempos de aplicación dependiendo de las funciones se puede encontrar hasta un una pérdida del 80% del follaje de la planta parásita sin afectar a la especie forestal o a la especie perena bueno ahí me pueden encontrar en crernancolpos.mx crernancolpos.mx cuando gusten con todo con confianza pueden conectarme entonces vamos a ver las preguntas vamos a cerrar esta parte para que me digan muy bien muchas gracias doctor ya hay un par de preguntas también algunas personas pueden ir levantando la mano yo les daría la participación voy a leer de entrada estas dos preguntas que ya están en el la primera dice en la Magdalena Contreras dice se tiene el problema de muérdago que se recomienda y este son vamos de una por una o como nos vamos pues ahorita esta es un poquito más rápida la otra de John Loisa que dice que cuál era el título del libro de me parece que es el de María Tun el de María Tun se llama este control control de plagas ajá de hecho de hecho tienen que leer y muchas veces leer ese libro para poder encontrar un resumen como el que yo les presenté porque porque María Tun en realidad lo que hizo fue un informe de su investigación no está tan organizado no está tan bonito ese libro así como yo se los presenté consiganlo ese es el editorial de Rudolf Steiner de España pero pues puede seguramente está también en alemán ajá lo pueden encontrar por otros lados fue muy difícil para mí conseguirlo yo anduve atrás de él durante mucho tiempo pero ya ya finalmente ya lo pueden encontrar entonces ese es el resumen de 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 ese libro a la ocho decimal el nosode de las semillas a la ocho decimal con 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 vórbulos con correguela también pueden utilizar esa ocho decimal este todas 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 las plantas nada más que hay que tomar en cuenta que de repente las plantas tienen un efecto las arbences tienen un efecto de diapausa de dormancia entonces no porque tengan un efecto de 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 dormancia quiere decir que ya es un efecto de que le están o que desapareció la la arbence no eso puede ser un una puede ser un efecto de la defensa de 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 que de que se quiere defender del homeopático y puede entrar en dormancia bueno entonces difícil de conseguir pero pueden pueden accesar ahí a a esos hay otras publicaciones de María Tun esto se refiere principalmente a a plagas y ahí todo ahí en esa presentación está todo lo que lo que ella menciona en su publicación con respecto a Muérdago hay que hay que bajar una muestra que tenga semillas que tenga este todo el follaje y se hace una 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 preparación a la dos sintesimal y lo hay que estarlo aplicando las operaciones se van a ir dando poco a poco y a los al mes y medio ya se va a ir viendo la pérdida del follaje hasta un 80% se va a hacer esta fue una tesis de maestría y ella hizo una inyección directamente en el árbol ahí habría que buscar una aplicación a todo el árbol tanto para fortalecer a la hospedera como para afectar al follaje del muérdago entonces está ahí hay una pues una demostración de su efecto ya con el ingenio con la astucia con la inteligencia que ya le puedan poner que le van a ir sumando a eso van a ir ustedes determinando siendo su propia receta veamos otras preguntas si gracias bueno aprovecho antes de hacer la siguiente no se hubles te pongo la chamba porque tú estás grabando que si ponen sus correos para para compartir la grabación la otra pregunta era el uso de ruda qué efectos tiene como herbicida y cómo se recomendaría su aplicación yo no encontré a la ruda como un extracto acoso ni acetónico ni etanólico ni exánico no la encontré es muy probable que tenga efecto porque muchas de las plantas que tienen un olor tienen esos monoterpenos entonces en un momento determinado habría que ver en qué momento están en mayor concentración esos olores estarían esos monoterpenos en mayor concentración y podrían utilizar pero ojo si seguimos seguimos pensando en un efecto herbicida no tenemos actividad en estos preparados si va a ser como lo dice el nombre herbicida es un biocida general no se va a llevar a todas las plantas que hay ahí entonces más nos vale cambiar el chip la perspectiva la visión el paradigma de poder afectar a las plantas a las herbicidas de otra manera no matándolas matarlas el paradigma no nos lleva no nos lleva no nos lleva a buen término seguir con lo mismo de poner la lupa en matar no nos lleva a buen término hay que cambiar hay que cambiar a manejo y hay que cambiar a disminuir la actitud biológica de las herbencias la otra gracias doctor Gema Espinosa dice la aplicación se puede realizar durante la preparación del terreno en barbechos y en escardas y si se puede mezclar con lixiviedos de lombriz y microorganismos y solicita que si le puede poner en el chat la cita del libro yo no tengo acceso al chat yo no tengo acceso al chat ah si ya 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 lo vi a ver este voy a ponerles aquí la búsquenlo así van a encontrar que María María Tun tiene muchas publicaciones y me parece que se llama el control de plagas el control de plagas aunque tiene otro subtítulo por ahí pero búsquenlo así María Tun con TH bueno miren este si lo pueden aplicar en antes de la siembra pero pero lo 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 ustedes están pensando en efecto herbicida si tienen un preparado un oso de un preparado meopático se lo pueden aplicar en cualquier momento porque el efecto va a ser más específico sobre las semillas de las malezas que ustedes consideraron en el homeopático si ustedes meten vamos a decir si ustedes meten en esas seis semillas ponen el maíz también pues si van a afectar al maíz pero si no ponen el maíz entonces no le va a afectar al maíz si va a afectar a las seis semillas entonces lo pueden aplicar en cualquier momento desde presiembra o siembra lo que ustedes en cualquier momento con los inoxodes si estás pensando en un herbicida con un efecto radical y muy general pues sí sí les recomendaría que que arrasen primero con todo lo que vayan haciendo antes de su cultivo ajá esperando que la que la dosis no sea tan alta porque lo que les está provocando ese efecto de inhibir el crecimiento de manera muy radical en la arvense también les puede afectar esos residuos que se queden ahí les pueden afectar su cultivo o sea que hay que ver yo por eso les recomiendo este no ese efecto herbicida sino más un manejo una inhibición en el crecimiento y que a través del tiempo pues sí vamos sumando esos efectos y va a desaparecer la arvense sí gracias doctor pregunta bueno no sé si es pregunta parece que es comentario dice Oscar López con la ceniza para las semillas de arvense se usa también azúcar para moler una hora como lo comentó el doctor y comenta Bruno Chávez que gracias por la presentación y pregunta si se han probado los extractos de plantas en la actividad microbiana del suelo en los trabajos que se han probado los preparados ocho decimal de ceniza se ha probado control de ceniza con otro origen y si se ha plantado cuál es el mecanismo detrás de la inhibición en la planta objetivo no 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 encontré no hay no hay evidencias claras entendemos como son preparados en ultra dilución la hipótesis es que no les va a afectar acuérdense que tenemos todo por hacer porque los herbicidas nos inhibieron la forma de ver y de pensar y de tomar decisiones propias los herbicidas eran una eran algo que nos servía para matar y nos inhibía la decisión de pensar libremente entonces tenemos que este volver a a a definir nuestras nuestras perspectivas este por lo que yo entiendo no nos va a afectar muy por el contrario yo podría pensar que pueda ser este hasta positivo que puedan incrementarse las las poblaciones de microorganismos entonces es un cambio de paradigma y empecemos a ver otras cosas no solamente matar a la maleza sino que también tenemos que considerar todo el ecosistema y seguramente muchas potenciaciones y sinergismos también podríamos encontrar cuando usamos estos nosotres si gracias doctor voy a antes de leer las siguientes preguntas tienen levantada la mano John Loaiza quiere comentar algo o hacer alguna pregunta si mi interés era comentar algo hacer una pregunta definitivamente bueno parto un saludo fraterno desde Ecuador estoy estamos trabajando en lo que es banano orgánico y nuestro gran problema nuestra gran batallar es para controlar grama muy agresiva me parece y debía empezar por eso muy interesante la presentación felicitaciones solo un tema que quisiera gentilmente pedir su aclaración en torno a la operatividad de un herbicida referido a que al momento de utilizar un aceite esencial ya que los porcentajes en una mezcla que se haría de este herbicida referente aceite esencial están entre el 6 o el 10 12% eso no encarecería mucho esa mezcla ya que el rendimiento de un aceite esencial en cualquier planta es mínimo es muy bajo es mi consulta o es una dilución ya del aceite esencial disculpe si es cierto tienes toda la razón los aceites esenciales este está mencionado por ahí donde viste en ese formulado al 6% pero es muchísimo pero en el afán de poder matar pues están incrementando mucho las dosis y las concentraciones el aceite esencial este seguramente lo que esté afectando son los pinenos son el fenol e incluso se puede reducir aún más la dosis es muy alta al 6% si es muy alta tienes toda la razón hay que disminuirla dependiendo del aceite y también depende de las contracciones de que tan bueno sea el aceite de las contracciones que tenga de esos monoterpenos en su en su en su en su composición incluso también en un momento terminado ustedes vieron que presenté eugenol y presenté por ahí efectos de algunos monoterpenos como los pinenos entonces sí 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 hay que tener mucho cuidado el abuso en los químicos y lo hemos visto del DDT para acá que llevamos ya 80 y tantos años abusando de los químicos es principalmente en las dosis queremos matar queremos matar rápido rápido y lo más que se pueda entonces si seguimos matando a las plagas vamos a seguir con la resistencia acelerando el desarrollo de la resistencia vamos a seguir contaminando el suelo agua el aire vamos a seguir eliminando enemigos naturales polinizadores degradadores de materia orgánica animales silvestres va a haber intoxicaciones en el humano y se van a gestar problemas en el humano pero vamos a tener muchísimos muchísimos problemas no es por el lado de provocar un efecto herbicida ni estar aumentando las dosis no lo que debemos hacer es buscar otras maneras de poder lidiar o manejar las maldades yo no sé si quedó bien el comentario si perfectamente solo que si usted me lo permite quería para culminar mi interrogante depende mucho de las horas de aplicación de esta herbicida porque en algún momento y por una excelente relación con amigos mexicanos gente muy muy generosa en sus conocimientos se mencionó una fórmula utilizando el ácido acético y el agua oxigenada el peróxido de hidrógeno pero se sugería aplicarlo en horas de mayor de mayor luminosidad de mayor sol cierto te doy dos te doy dos te doy dos recomendaciones a ver para anotarlas te doy dos recomendaciones hay que aplicar temprano si hay que evitar las 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 de mayor temperatura este la primera recomendación es que estés mojado el suelo para evitar para evitar esos aromáticos esas esencias esos este que aparte sirven para fumigar en realidad cuando estás aplicando monoterpenos o aromas o esencias estás estás fumigando fumigando espacio abierto lo peor es hacerlo cuando hay más temperatura porque se va a evaporar todo eso y estás 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 adelgazando más la capa de ozono más que manejar o matar arbences esa es la primera la otra que yo te recomiendo es que esos aceites esos aromas esa aceites esenciales aromas esos olores en realidad los puedas secuestrar con otros aceites que pueden ser aceites aceites alifáticos para poder atrapar los aromas y que lo vayan liberando poco a poco puede ser aceite de coco puede ser aceite de soya puede ser cualquier aceite de cocina esos aceites visibles aceites grasos lo que van a hacer es que te van a atrapar el aroma ese monoterpeno ese fenol y te los va a ir liberando poco a poco perfecto perfecto ahí tienes para ahí tienes para divertirte y yo voy a estar muy 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 agradecido y acordándome de todo este gran beneficio recibido claro que sí John un abrazo igual un fraterno abrazo desde Ecuador salud igual muy bien gracias doctor y gracias estaba también levantada la mano de Ramón Rojo y por favor le pediría a los demás que si pueden silenciar sus micrófonos para que no se vicié el sonido gracias a ver quien fue Isaac Romo Ramón Rojo levantó su mano a ver Ramón si está todavía por ahí si mira Cesario te agradezco mucho te preguntaba de la correhuela y ya viste la respuesta en una de las respuestas si pero hay dos cosas nosotros trabajamos acá con con un extracto de naranja en el cual lo utilizamos como insecticida precisamente por los terpenos de la cáscara de naranja pero la mayor la mayor razón del uso es como enraizadores por los oligogalacturónidos que están presentes en la parte blanca de la misma mi pregunta es yo ese lo utilizo mucho en la germinación de de plántula en la producción de plántula y lo utilizo como insecticida incluso nos sirve como garrapaticida en ganadería pero en la en la aplicación por ejemplo con con el ganado este no le damos una hora específicamente sino que lo hacemos normalmente por la por la tarde noche que el ganado va a estar serio y ahorita con la respuesta que le dabas a John pues enlaza con el beneficio mayor que obtenemos con esa aplicación también ha respondido las dos preguntas y antes de preguntarte las muchas gracias este Ramón este yo creo que así como estamos aplicando altas dosis de de esos seguramente pueden ser aceites esenciales o monoterpenos este más cuando la cuando las las dosis son altas las contracciones de aplicación son altas y las frecuencias son más cortas y hay mezclas de monoterpenos o mezclas de aceites esenciales la resistencia se viene más rápido y la vida del producto ya se se acorta por lo tanto no va a servir mucho tiempo lo que yo podría recomendar es que incluso de eso mismo se busque un preparado homeopático de eso mismo en la homeopatía hay un un efecto zigzag de repente ahí se presume un principio que dice que lo que te provoca eso te lo cura pero muchas de las veces a veces no a veces no te lo cura y hay ese efecto de zigzag entonces habría que habría que probar diferentes contracciones y encontrar una que tenga ese efecto en el caso en el caso de parásitos de los animales como las garrapatas también ya se ha visto eso Ramón que haces un preparado de la propia garrapata y lo utilizas en baños lo utilizas en baños o se lo das de tomar a los animales y se les caen las garrapatas eso nos va a ayudar mucho pero debe haber un manejo integral de la garrapata en los pastizales en los echaderos en los echaderos donde toman agua donde descansan en todos lados pero seguramente si le sigues aplicando 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 este y que tomen agua los bovinos se les van a caer las patas de hecho para el humano hay un hay un hay un preparado hepático contra mosquitos sería muy interesante que ustedes lo 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 adquirieran o lo hicieran y se lo tomen se lo tomen para para van a ver como los mosquitos llegan los mosquitos llegan 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 volando a su cuerpo y rebotan rebotan al llegar a tu piel yo ya lo he observado eso cuando estás tomando ese homeopático de mosquitos los mosquitos se alocan bien raro porque yo soy muy sensible también a los al piquete de los mosquitos se me hacen ámpulas y cuando me he tomado eso he observado llegan y atropiados chocan con mi piel con mi brazo con mi cara y luego luego se retiran es algo muy muy interesante entonces en las garrapatas también va a servir en en piojos en otros parásitos externos que tengas en los animales también va a ayudar los preparados homeopáticos gracias Ramón ajá un saludo Cesario igualmente gracias si gracias Ramón igual doctor por ahí estaba Horacio también pidiendo la participación Horacio doctor Cesario buenos días ¿cómo está? ¿qué hubo le Horacio? qué gusto escucharlo bien todo bien igualmente no pues quiero felicitarlo por su excelente plática la verdad es que luego nos empolvamos y bueno que que nos desempolva en todas estas alternativas que que hay a los herbicidas bien interesantes y quería hacer un comentario adicional adelante mire este bueno sobre todo al público que nos está escuchando fíjese que en este mismo tenor de la agricultura industrial y con la intención de transitar a otras formas de producir los alimentos yo creo que son necesarios todos esos productos que nos mencionan ¿no? pero como tenemos que ir cambiando el paradigma de la agricultura porque nosotros que nos dedicamos a la agricultura este en pequeña escala sobre todo fíjese que los las arbences no implican una este no son una plaga sino son una fuente de alimentos sobre todo con la cuando hay animales entonces platicaba aquí con Rocío que el problema de la agricultura es que se ha segmentado tanto se ha especializado solamente a producir o vegetales o animales y de vegetales si elegimos algunos solamente queremos producir solo una especie pero cuando la agricultura es integral y está este binomio que es plantas y animales las arbences en lugar de ser un problema son una fuente bien importante de alimentos sobre todo para los animales entonces habría que ir visualizando también a largo plazo un cambio profundo en la agricultura y en la forma de producir los alimentos bueno eso quería compartir este doctor cesario y agradecerle la verdad es que es bien interesante los temas y luego digo tengo que retomar algunos de los que vimos con usted en la clase y pues tenemos varias tareas ahí pendientes doctor felicidades muchas gracias Horacio un saludo para Rocío si efectivamente efectivamente este efectivamente este hay que concebir que una planta un arbence es un organismo vivo y un organismo vivo pues es una parte esta parte dentro de la casita con nosotros eliminar a un organismo vivo que es humano nos llevan al bote hay un hay una hay una hay una reprimenda pero si tú eliminas a un animal o un vegetal que forma parte de nuestra no está demonizado pero habría que ir pensando que que eso tarde que temprano nos va a afectar yo hablé de un efecto herbicida y un efecto de manejo y de ir disminuyendo la actitud biológica de las arbences les doy los dos panoramas ya no queremos matar ya no queremos manejar queremos más por este lado este de inhibir el crecimiento de ir de ir minando minando vitalmente a la planta para poderla manejar pero también es cierto que ningún método de manera unilateral te va a resolver tan sencillo como tú quieras lo mejor es ir integrando y ver que la planta forma parte de un ecosistema si por lo tanto tenemos que hacer un manejo del todo un manejo holístico un manejo integrado entre mayor conocimiento tengamos de donde estamos incidiendo es mucho mejor y podemos sumar más y tomar más ventaja de ese lugar donde queremos meternos en ese ecosistema eso está de más que yo se los esté mencionando mi tema nada más fue de extractos vegetales o sea de plantas contra plantas ese sería otro tema que yo le podría dar a mi plática pero pues yo no más estoy poniendo la lupa en lo que yo conozco pero hay muchas alternativas que se pueden ir sumando a esta que hoy le estoy proponiendo que más nos valdría estar integrando cosas para poder disminuir esas arbences desde luego las que queremos porque hay otras arbences que nos dan más satisfacción que una decepción entonces sí es cierto muchas gracias Horacio por esa visión esa perspectiva nos debe llevar a buen puerto a todos sí gracias doctor igual gracias doctor gracias hay unas preguntas más aquí en el chat menciona Jorge García cómo se aplica cómo se explica los efectos de la aplicación de la ceniza en arbences aprovecho para leer una segunda para que no sea tan cortito de Juan Mejía Martínez que dice saludos desde Tepic la experiencia contra grama sinodón dactilón y la tercera las aplicaciones de control deben ser en etapa fenológica específica a ver desde luego que sí entre más entre más antes de una maleza siempre se debe combatir antes de que de semilla una maleza entre más más tempranas sean las fases fenológicas donde podamos incidir es mucho mejor la grama la grama la grama es es una es una muy muy difícil de poder controlar habría que llevarlo con esa propuesta que estoy mencionando de de hacer coberturas eso nos ayudaría mucho ajá pero también un nos 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 ayudaría a través de varios ciclos a ir disminuyendo la población la grama es recalcitrante es difícil de combatir pero siento yo que haciendo un buen preparado de de grama podemos ir disminuyendo su efecto y disminuir finalmente su competencia finalmente lo que queremos no es desaparecer a la grama lo que queremos es disminuir su competencia incluso la competencia es buena para el cultivo pero eliminarla no yo creo que esa visión ya tenemos que quitarla entonces este hay que tomar una buena parte de la de la raíz del de la grama y y ahí hay que agarrar semilla polen toda la parte arriba plantas entrecimiento plantas maduras y hacer un preparado este y desde el momento que vayas teniendo la primera la segunda hay que aplicarla luego avanzas a la tercera cuarta centesimal 5 6 y hay que mezclar la 1 la 2 con la 5 la 6 luego avanzas avanzas hasta la 30 sigues aplicando no sé 2 6 10 30 son mezclas no es una aplicación de cada uno son mezclas pues así tú misma puedes ir haciendo tus combinaciones porque las 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 dinamizaciones bajas las potencias bajas tienen un efecto es un efecto más radical como el que estamos acostumbrados a ver de eliminar a la planta que no lo vamos a tener pero es un efecto más más contundente lo vamos a tener con las potencias bajas y las potencias más altas como la 200 o la 1000 centesimal esas tienen otro efecto entonces las mezclas nos ayudan porque la población que vamos a tener de Arbences va a ser diversa con estados fenológicos tempranos y estados fenológicos donde ya tiene semilla entonces vamos a hacer unas mezclas para poder contrarrestar e ir inhibiendo el crecimiento me preguntaban también sobre sobre la ceniza esta otra pregunta parecida la ceniza dice Oscar López la ceniza de la cerveza se muele sola o hay que agregar azúcar y que cantidad y hasta donde se puede disolver es parecida a la anterior la ceniza si se fijan la ceniza es la ceniza es el principal componente entonces tienen que agarrar lo que hizo María atún fue la ceniza de la semilla pero si ustedes tienen ceniza de semilla viable ceniza de semilla vieja y tienen plantas sobre todo estas plantas como citeros como el coquillo como la grama que tienen rizoma hay que meter rizoma también y hay que quemar todo eso y de esa ceniza pruébenlo directamente aplicada al suelo se aplica de manera directa por todos lados obvio que no va a haber un efecto de contacto de esa ceniza directamente sobre la maleza puede haberlo pero más el efecto en el suelo poco a poco poco a poco entonces lo pueden ir también rebajando con otros inertes que pueden ayudar pero finalmente la ceniza nos ayudaría para hacer los preparados homeopáticos por eso la recomendación es usen la rizoma usen la semilla semilla viable y semilla que piensen que no es viable pero luego las arvenses tienen semillas de todo tipo hay semillas secas y semillas frescas semillas suculentas semillas secas entonces de todo métale de todo entre más le pongas de todas las fases fenológicas todas las etapas y de todas las estructuras vegetativas es mucho mejor es mucho mejor porque si no cuesta mucho trabajo ir haciendo un preparado homeopático hasta la 200 nos lleva mucho mucho trabajo mucho tiempo y luego ya al final que digas ay no le puse el rizoma se me olvidó ponerle el rizoma no al contrario espérate con calma y métele a la grama métele también la aceitilla métele también la berrolaga métele métele todas las todas las malezas que tienes en tu cultivo y aplica y aplica y aplica y aplica vas a ir vas a ir como yo decía disminuyendo la vitalidad de las plantas vas a provocar ese equilibrio porque son los sodes va a haber un efecto en la propia especie y finalmente vamos a tener una regulación natural al final vamos a ir a la regulación y lo que queremos es disminuir a un nivel la competencia a un nivel que sea manejable para nuestro cultivo eso es finalmente el problema de las malezas que hay una hay una competencia por luz por espacio por nutrientes por agua y eso es lo que tenemos que hacer la maleza puede como decía Horacio la maleza también la podemos darle por su lado y pensar que no es mala sino que es buena y que nos alimenta y que es medicinal y que nos ayuda para muchas cosas César vence entonces ella tiene también su corazoncito hay que dejarla vivir ahí y que nada más disminuirle disminuirle la competencia para que nos deje crecer bien a nuestro cultivo tenemos que ir cambiando esa concepción de matar matar es mejor manejar y es mejor equilibrar y darle más vitalidad al cultivo eso de manejar pues se puede dar por múltiples lados pero yo creo que es el camino si ustedes me aprietan yo no les yo los les diría y les recomendaría no matar y no manejar sino preocuparnos por darle una mejor vitalidad un equilibrio fortalecer a nuestro cultivo inhibir la competencia eso es lo que necesitamos inhibir la competencia adelante gracias doctor voy a nomás mencionar una pregunta cortita y ahorita le doy la la mano la palabra Humberto Domínguez y luego me dice Salamilla es una pregunta rápida nada más dice Deralan donde se consigue el homeopático de mosquitos homeopático de mosquitos si están por aquí de cerquita nosotros tenemos un preparado o si no lo pueden hacer si no saben cómo cómo tomar una muestra va a estar muy difícil tomar una muestra pero pueden ir a un estanque pueden ir a un estanque y agarran ahí los maromeros aquellos que están mandando volteretas ahí en el agua y se lo llevan a su casa y lo ponen en una en una jaulita en un cilindro o algo así y que y agarran unos cuantos pupas o maromeros los ponen en alcohol las van a poner en esa jaulita para que emerjan los adultos ya una vez que emerjan los adultos agarran hembras machos diferentes edades de adultos y los van a mezclar en el etanol de tapa roja donde pusieron este los maromeros que son las larvas o ponieron las pusieron las pelotitas negras que son las pupas y de preferencia también si buscas en el estanque vas a encontrar huevos ok ya tenemos todos los estados biológicos probablemente todas las edades de cada estado biológico pero también te falta una cuestión muy importante muy importante que es lo que estamos usando ahorita para el COVID tienes que agarrar sangre de una persona enferma que ya tenga zika que tenga chungunya o que tenga dengue ajá porque si agarras pones tú nada más el mosquito lo que vas a provocar es como una repelencia que no te pique el mosquito ajá que no te que no te moleste sí pero y no vas a tener esa ámpula y esa esa comezón pero si tú pones zika chungunya dengue náyaro todo eso entonces tú ya con una misma toma te vas a te vas a te vas a te vas a proteger hasta de la malaria lo que tú le pongas ahí y es importante poner en el en el el daño el daño que provoca la plaga ajá en el caso del COVID que también tenemos un preparado para eso COVID ya es un virus lo que hicimos es tomar una 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 muestra de una persona enferma ajá ahí en esa muestra van las dos cosas va el virus y va el daño con eso con esa secreción se hizo todo el preparado y ese preparado se llevó ahorita ya la tenemos hasta la mil doscientos mil centesimal ajá y esa se está regalando se distribuye libremente los que conozcan chapingo los que estén cerca de chapingo yo soy del colegio para abados yo trabajo directamente con el doctor este Felipe Felipe Jesús él es el homeópata de chapingo y él nos nos hace las muestras ajá yo tengo por ahí algunas de mosquitos lo ideal es que tener una donde esté colesquitefaciato o sea es y quite anófeles anófeles albimanos y que tenga todas todas las enfermedades que te transmiten de hecho fíjense la la cuestión importante como el COVID afecta la sangre es un virus es un virus es un producto obligado tenía tenía es igual todos los que yo mencioné de virus de chibucuña son virus chibucuña dengue zika nayaro todos los demás son son este virus entonces cuando apareció el COVID lo primero que pensamos por 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 cuestión de 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 dijimos si estos son sirven para virus pues vamos a mezclar todos estos y ya tenemos una una propuesta ya después apareció la muestra de COVID y se se le sumó entonces eh aquellos aquellos que estén tomando el preparado que tenemos de COVID este también están 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 por actividad cruzada como yo lo menciono va a funcionar contra mosquitos y todas las enfermedades que transmiten y también va a ayudar contra varios virus varios virus que afectan virus del muchos virus que hay en el cuerpo ajá el virus de ay se me fue este virus que afecta varias varias enfermedades ajá pero es muy probable es muy probable que haya por actividad cruzada si no lo hay entonces hay que tomar una muestra muy específica para esa enfermedad específica pero pero ustedes pueden ser el homeopático no sé la homeopatía lo que perseguimos es que ya no haya esa dependencia tecnológica que ya no le compres a nadie que ya no que ya no tengas que andarlo adquiriendo que tú lo hagas así como queremos que agarres las semillas de tus potreros de tus milpas y hagas su preparado y lo aplicas y queremos que tú agarres tus piojos y te los prepares y ya no vas a tener piojos o garrapatas o chinches o mosquitos ajá pero también si tú los llegas a preparar regálanos a los demás ayúdanos con una buena obra no las vendas no los vendas enséñales formas alternativas a la gente y también enséñales el camino no les des el pescado digo no los enseñes a pescar ni tampoco les des el pescado dale las condiciones para que ellos mismos este críen y tengan su propia cría de pescados y lo tengan disponible todo el tiempo así queremos en la homeopatía con esta visión de que tú le enseñes cómo prepararlo cómo conservar cómo mejorar y eso finalmente redundará en tu pues en un equilibrio interno personal tuyo ese te ayudará para cuando ya este te vayas a otra dimensión ese te va a ayudar ajá este si hay más preguntas y lejamos estaban levantando la mano Humberto Domínguez y luego Moisés Salamilla primero Humberto si está por ahí si aquí estamos este pues nada más para agradecerle la la información la verdad es que está muy muy padre todo lo que nos está comentando y y si para hacer para recalcar ahí como decía el otro compañero pues la maleza como tal pues si la vemos de esa manera pues si está difícil como dicen combatirla y todo pero si la vemos a modo de como utilizarla como dice el compañero para alimento para ganado o este para misma integración al al suelo como compostas podemos utilizarla para hacer este bocachis o lo que sea realmente pues ya lo que pasa aquí es que la gente ya no quiere trabajar ya nada más quiere echarle cosas y deshacerse de todo ¿no? entonces pues nada más agradecerle ahí esa parte de esa información gracias Humberto cierto tienes razón hay muchos hay muchos ángulos hay muchas vértices hay muchas visiones de la de las arbences o de las malezas o de las plantas medicinales o de las plantas benéficas si tú si tú lo ves con la perspectiva de matar nos va a hacer daño a todo el planeta si tú ves con el con el ánimo de manejar nos va a hacer afectar casi nada más en mi parcela pero si tú haces un manejo a través de su vitalidad de su equilibrio tú le haces un beneficio a todo el planeta a todo el universo diría yo pues seguir el equilibrio la vitalidad de manejar más a los organismos vivos es mucho mejor pensar en que son parte de nuestro ecosistema que son organismos vivos que están en nuestra casita que no debemos de eliminarlos menos con químicos y de manera tan drástica nos conviene aprovechemos la coyuntura aprovechemos la coyuntura porque ya la perspectiva a nivel mundial es más de más de manejo de plagas pero yo yo lo que les digo vamos más allá quitemos la lupa la plaga no para matar no para manejar busquemos el equilibrio la vitalidad del cultivo la salud del cultivo proponemos una verdadera fito sanidad fito planta sanidad salud una salud del cultivo si ya olvidémonos del enemigo nos enseñaron a que todo lo que está por ahí es enemigo pero a otras a otras visiones otros empresarios otros intereses les interesaba que nos los programas académicos nos educaran de esa manera seguimos seguimos con dependencia tecnológica y y viéndolo de esta manera de perseguir la vitalidad del cultivo nos lleva a otra cosa a otra concepción diferente de la agricultura y de repente volteas y dices oye todo lo que yo estudié en licenciatura no pues ahí te enseñaron a matar te decían que si le aplicas un kilo y si no funcionaba dos o tres o que le mezclaras otros cuatro y no la verdad es que no va por ahí porque eso es todo eso nos lleva a cuestiones muy negativas negativas en contaminación intoxicación en resistencia todo el paradigma que no queremos el agroquímico está haciendo más rico a otra gente que ya está en la costa azul descansando allá mientras que nosotros este hasta una una puñalada trapera nos estamos dando porque siendo seguimos siendo dependientes dependientes tecnológicamente debemos de buscar ya nuestras propias ideas y propunar hacia una visión diferente entre más información puedas manejar de ese ecosistema vas a tener más a tu favor para poder regular para poder buscar esa verdadera fitosanidad adelante Isla Alfonso si gracias gracias Humberto estaba decía Moisés Salamilla que tal buen día a todos este los presentes doctor Macario en base a su experiencia por ejemplo acá en las zonas de montaña alta nosotros tenemos bosques de pinos de pinos hartegui y ahí lo que realizamos pues siempre este más de mil hectáreas pues las tenemos infestadas de muerdagüenano en base a su experiencia que ha sido efectivo para poder este combatir dado que nosotros este únicamente en los programas por extracción lo bajamos y ese muerdago pues finalmente es muy este pues se puede decir es muy agresivo ya que cuando llega a la madurez logra de alguna manera impregnarse de uno a cien metros hacia las especies este arborias jóvenes y también por ejemplo de acuerdo a los hospederos que se tienen que afectación por ejemplo a la especie en el follaje en el cuerpo y al sotobosque de alguna manera pueden afectar alguna algunos tratamientos que usted está mencionando bueno muchas gracias este Moisés por la pregunta mira es muy interesante lo que yo presenté es es un preparado a la 2 a la 3 a la 4 centesimal o sea con concentraciones bajas puedes comenzar con eso como yo lo mencionaba mientras no sepamos cuál es la potencia que nos va a tener efecto hay que hacer una buena muestra una buena muestra es que tienes que bajar este todo el musílago o sea las semillas el musílago este frescas secas este tienes que bajar este también el follaje ajá tienes que bajar este la raíz o lo que está penetrando en el árbol también tienes que sacar ahí esa es la parte importante que hay que considerar porque yo les decía que hay que meter el daño y ese es el daño del muérdago que tiene la raíz metida dentro de las coníferas entonces hay que hay que considerar esa parte y aparte todos los todas las demás todas las demás estructuras vegetativas entre más completas sea mucho mejor y si tienes diferentes especies de muérdago también hay que considerarlo y si no tienes tú por ejemplo el que esté no sé se me ocurre un muérdago que esté siendo plaga en Centroamérica y todavía no nos llega por acá entonces también colecta lo consigue una muestra y mételo en tu producto homeopático para que ya estés preparado para cuando te llegue ahora ese sería el preparado a medida que lo vayas haciendo puede ser por titurado quemas todo eso haces la ceniza y de la ceniza haces la dos la uno la dos en decimal y ya la empiezas a aplicar en regada al suelo regada al suelo regado regada al suelo o haces una aplicación una aplicación este aspersión al follaje aspersión al follaje de los más dañados ahora te voy a dar otra alternativa media loca que yo he estado trabajando pero yo ya sé que tiene un efecto ahorita ahorita pero déjame ir por otro lado mira cuando los cuando los organismos vivos eso lo estamos viendo con el COVID cuando los organismos vivos se desequilibran por cualquier cosa cuando hay un estrés que es el principal síntoma que hay un desequilibro entonces se nos vienen las plagas encima las plagas no son ahora repalabreando todo esto las plagas no son más que un 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 indicador de que de que de que tu cultivo está en desequilibrio el virus el COVID no es más que un indicador de que nosotros nos desequilibramos entonces no hay que matar el indicador ajá no hay que matar al gusano cobollero no hay que matar este al indicador lo que tenemos que hacer es equilibrar a nuestro cultivo al humano sí entonces equilibrar el bosque es bueno porque tu muérdago no es más que un indicador de que el manejo de tu bosque no es el adecuado y que hay un desequilibrio hay que buscar el equilibrio a ese preparado homeopático de muérdago le puedes poner nutrientes ponle también este descortezadores y pone ambrosiales y ponle todo el problema que tengas ahí y haces un solo preparado si tienes aplicaciones aéreas aplícale a todo pero también ahí te va la otra parte que si tú gustas podemos trabajar mira yo he estado diciendo dos tres cosas que quiero sumar para esta parte que yo les voy a mencionar a los 71 75 que todavía están asistiendo a la conferencia ahí les va la parte importante esta es la parte importante de la conferencia mira en un bosque tienen muchas hectáreas muchísimas hectáreas pero yo decía que que si tú consider que si tú consideras la vitalidad de 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 tus plantas cuando cuando se desequilibre las plantas es que le llega el descortezador el muérdago le llega el problema ajá el problema en realidad no es la plaga la plaga es un indicador que te está diciendo que ya desde mucho antes se estresaron tus plantas desde mucho antes se desequilibraron perdiste la vitalidad perdiste el equilibrio de tus plantas entonces observando el problema es cómo resuelvo el todo pues equilibrando tus plantas y cómo lo cómo lo equilibro mira fíjate lo que he aprendido cuando tú le mueves los enlaces de hidrógeno y oxígeno al agua cuando tú sucucionas una homeopatía sumas energía ahí está la teoría de la memoria del agua de Benveniste o del doctor ay el que le siguió el doctor que trabaja el doctor Montañer véanlo es una teoría no se casen con eso si explica algo no es una ley pero es una teoría entonces lo que dice es que estamos moviendo los enlaces y que hay energía cuando tú aplicas homeopatía hay energía esa energía es lo que aplicado a tus plantas tienden a restituir la vitalidad el equilibrio tienden a fortalecer y a darle vigor a tu cultivo a parar el estrés a parar a parar el desequilibrio que hay en la en la en la en la biosíntesis de compuestos secundarios de defensa porque ahí están todos atascados todos los aminoácidos y se le vienen los está desequilibrado y se vienen las plagas bueno ahí te va si regresamos a la idea de que de que de que se desequilibró la energía y se vinieron las plagas pues hay que equilibrar hay que equilibrar la energía porque estamos hablando de un organismo vivo fíjate ahí aquí viene lo importante yo me he metido también en unas cosas medias locas en agricultura alternativa este kinesiología en apiterapia en me he metido en biomagnetismo me he metido en varias cosas pero en biomagnetismo lo que decían es que cuando tú agarras a una persona le agarras la energía por lo tanto también te trae su enfermedad y cuando tú tratas tres cuatro personas en una tarde al rato ya casi te andas muriendo porque esa energía que tienes sumada de los cuatro o cinco energía negativa desequilibra la tuya y te andas muriendo entonces yo dije biomagnetismo no quiero hacerlo yo voy a querer mejor manejar la energía de las personas a distancia y entonces fue lo que le empecé a hacer de que empecé a buscar una área y encontré que hay una área muy muy vieja que se llama radiónica anótenlo bien para que se metan en internet radiónica radiónica es el envío de la energía a distancia ¿qué quiere decir esto Moisés? que a tu a tu a tu bosque yo le tomo una fotografía aérea o bajas una fotografía del satélite o subes un dron y tomas la foto y con esa foto ya tenemos la energía de tu bosque entonces ahora sí del preparado aquel que supuesta hiciste supuestamente hiciste del muérdago de los descortezadores de todos los problemas incluso incluso nutrientes y le vamos a dar muchas más cosas hacemos de todo eso conjugamos toda su energía en un solo gotero le jalamos la energía al gotero y se la enviamos esa energía a tu bosque eso es radiónica no me la estoy jalando ni lo estoy inventando yo ya lo he hecho con personas a distancia aquí el bosque son organismos vivos yo ya lo he hecho con personas a distancia con gripa que es un virus lo he hecho con COVID lo he hecho con otras cosas ya tengo evidencias pero lo he hecho con personas con cultivos muy poquito hemos hecho a distancia así tenemos ya evidencias pero si gustas Moisés con todo gusto podemos entonces empezar a trabajar en eso es una cosa que como no tenemos todavía el fundamento científico decimos que son brujerías o que son jaladas pero cuando realmente tienes ya resultados positivos y que estás resolviendo el problema pues mira no importa que no tengamos el fundamento científico ya que que vengan otros más adelante y que lo busquen y que se metan en ello pero como dicen los huicholes mira si sirve ¿para qué le busco? si de momento ya me resuelve la situación ¿para qué le busco? yo ya como dijo mi papá con este chingazo me quedo yo ya hice una buena aportación yo ya yo ya hice un buen avance y ya los que vengan atrás ni nietos o lo que sea que ya le busquen que ya le busquen que le metan un método científico riguroso y que ya le busquen pero ellos ya van a trabajar sobre algo que ya hay una evidencia lo principal es tener una evidencia que digas que funciona entonces en términos prácticos no nos interesa la cuestión del sustento nos interesa que funcione y eso es lo que yo te propongo ya lo hemos hecho hagámoslo ahora con tu con tu tu bosque con lo que tengas y lo podemos trabajar y vamos lo podemos hacer en un área pequeña lo podemos trabajar de una vez del todo con una 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 fotografía de satélite o de un dron y que tenga el todo y podemos hacer el tratamiento lo mismo que yo hago con las personas yo les pido que me den una foto de frente completas y les equilibrio su energía y les quito les quito sus enfermedades no voy a decir que los curo porque yo no soy médico lo único que hago es les aumento un poquito la vibración en las zonas donde está dañado les equilibrio la energía les ayudo a mantener esa vitalidad a darles ese vigor a fortalecernos eso es lo que se hace curación no curación hace la la medicina alopática la la de farmacia eso es curación hacen los médicos y todo eso aquí no aquí lo que queremos es buscar un equilibrio hablemos esa ahí está la propuesta si te avientas espero que hayas anotado mi mi correo y con todo gusto lo podemos hacer porque eso se puede hacer a distancia incluso está abierto para todos los demás que quieran tener una experiencia religiosa de esta manera como se decía la canción los que quieran tener experiencias de esa manera incluso incluso con su propia persona y si crees que es muy arriesgado con tu propia persona pero tú como lo quieres observar pues a lo mejor dame la foto del gato del perro de tu vecino de alguien y lo quieres ver desde lejito si funciona pues lo podemos hacer con todo gusto les puedo hacer demostraciones de acuerdo doctor gracias ahora le vamos a despidarte muchas gracias doctor voy a voy a leer un par de preguntas que están aquí después me voy a permitir tomar la palabra porque también tengo un comentario por ahí dice David Alberto Saldívar es lo mismo miopatía y microdosis o tinturas madre y para que no sea tan cortito pregunta Eduardo Muñoz el estudiante de la maestría surgió la duda de si va cuando uno va iniciando en los homeopáticos y no se hace un preparado adecuado se podría intoxicar el cultivo principal y qué alternativas se podría brindar vamos con calma porque me distraje acá con una parte importante de Eduardo Muñoz que es un comentario importante a ver otra vez rápido la primera la primera era solamente si es lo mismo homeopatía microdosis o tinturas madre déjame ir por eso miren microdosis y homeopatía no es lo mismo aparentemente es lo mismo microdosis son todavía cuantificables las concentraciones en homeopatía van más allá del número de abogadro y aparte hay algo muy importante que es la sucursión es la suma de energía en el preparado el microdosis no tiene sucursión los preparados biodinámicos si tienen un un meneo un meneo un meneo un mezclar 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 que es la suma de energía los 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 microdosis no tienen ese meneo no tienen ese 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 golpeo en los enlaces del agua no tienen esa sucursión son cosas diferentes sí y ahora sí la la de Muñoz que decía que si cuando uno no sabe hacer bien la homeopatía y entonces pudiera intoxicar al cultivo principal y que alternativa exacto entonces mira tú me lo estabas diciendo yo lo estaba no te estaba poniendo mucha atención o de manera de manera secundaria porque lo estaba viendo el comentario de Eduardo Muñoz mira Eduardo este efectivamente eso pasa con todos los organismos vivos cuando tú modificas le alteras le manejas la energía a un organismo sea un caballo un perro el vecino nosotros a las plantas cuando tú le le tiendes a equilibrar la energía siempre hay una crisis curativa ese arreglo te lleva a tener a a a a tener un gran problema un un problema más fuerte les doy un 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 ejemplo miren por ejemplo había una señora que tenía una 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 hay una no sé cómo se llama una una secreción en la nariz ajá un asma ajá muy muy fuerte muy 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 fuerte le hice un tratamiento le hice un tratamiento con radiónica con la foto y empezó a tener un escurrimiento así pero que ya no podía dormir no podía trabajar no podía hacer nada la vi al otro día del tratamiento y me dijo oiga qué me hizo le digo por qué dice es que mire no puedo ni respirar no puedo ni dormir porque porque estoy con esa secreción era como mi segunda tercera experiencia y obviamente me espanté pero luego luego me puse las pilas y le digo mire señora lo que usted lo que está pasando es que usted está limpiando usted está limpiando todo todo todas las gripas que tenía desde su niñez y todas las gripas mal cuidadas y todo eso tenía congestionados los senos paranasales lo que está sucediendo es que usted se está limpiando se está limpiando y esa es la crisis curativa ajá a otros les da garrea a otros les da dolor muscular a otros les da diferentes maneras cuando cuando ese manoseo de la energía es fuerte le digo a la señora digo pero si quiere se la quito dice no 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 déjamelo déjamelo y efectivamente a los dos tres días ese asma que tenía la señora de 20-22 años desapareció totalmente ya puede tolerar los el velrosita todos los todos los todos los líquidos para para limpiar no los toleraba ahora ya ya los tolera la señora entonces hay una crisis curativa y esa crisis curativa de repente pensamos que no sirve el homeopático o que nos está intoxicando porque la crisis curativa es peor que la enfermedad pero la crisis curativa vuelvo a repetir no es más que una limpieza del organismo se está limpiando tu aura tu espectro electromagnético se está equilibrando y en ese equilibrio pues es obvio que muchas cosas sobran muchos líquidos de tu cuerpo las células se van a equilibrar y van a secretar muchas cosas que ya no sirven y van a salir por muchos lugares del cuerpo entonces eso te pasa uno dos o tres días tienes que aguantarlo y al tercero cuarto día ya estás como nuevo y eso pasa para todos eso es atender las causas eso no es atender síntomas en asma te dan productos de farmacia te quitan la inflamación el dolor te paran la secreción pero eso no resuelve la situación nada más estás atajando los síntomas pero si te vas al espectro electromagnético te vas a la incidencia de la energía de las glándulas de las secreciones y todo eso del equilibrio de energía realmente estás atendiendo de base la enfermedad eso es que queremos no solamente para el humano sino para todos los organismos vivos y no solamente para todos los organismos vivos ya se ha visto que lo que aparentemente no tiene energía como una piedra madera o algo ellos tienen también energía nada más que la vibración es diferente la vibración es totalmente diferente por lo tanto podemos equilibrar todo todo lo podemos equilibrar vale gracias doctor yo me voy a permitir comentar no sé si después voy a ver algún otro comentario adelante mientras llegan creo que pues agradecer su presentación hoy que es día de las madres y usted mencionó la casita pero también la madre tierra pues la podemos festejar con una plática como la que nos dio porque pues estaríamos tratando cuidando la casita verdad hemos nosotros aquí en la universidad trabajado algunos temas también de estos observamos la semilla no necesariamente incinerada de algunas arbences y encontramos que podemos retrasar la germinación fue un trabajo de un estudiante es el eneugal de segura y encontramos eso que es algo muy interesante con productos homeopáticos las que nos funcionaron fueron las 6 la 20 y la 30 varia un poquito entre si era la semilla normal o si era semilla tostada entonces lo hemos trabajado pero creo que como decíamos al final de cuentas las arbences no son no son un enemigo de ninguna manera nos brindan muchísimos servicios tanto como alimento como refugios para organismos benéficos reducen erosión y hacen muchas otras cumplen muchas otras funciones verdad para los polinizadores entonces no podríamos pensar que son enemigos de ninguna manera pero bueno todas estas alternativas y estos productos que nos mostró nos ayudan a ir avanzando hacia hacia equilibrar nuestros nuestros ecosistemas y cuidar como decía la madre la madre tierra entonces pues agradecer su su plática quería comentarlo porque creo que es hacia donde debemos de caminar cambiar esa visión de que son nuestros enemigos muchas gracias gracias oye delfonso pues muchas gracias miren tuvimos un aforo de 90 y tantas personas ahorita ya nada más quedan como 68 les reitero mi propuesta de aquellos que quieran trabajar con radiónica estamos excelentes estén en ecuador sudamérica o centroamérica o en méxico en otros lugares pues podemos ir trabajando ya sea que lo hagamos con humanos lo hagamos con animales o lo hagamos directamente cultivos a mí se me presentó la oportunidad de trabajar en el humano y es donde ya ya obtuve pues este demostraciones de asientes pero pero la la visión es que yo quiero trabajar con con plantas yo soy agrónomo y voy para allá pero se me en el camino se me atravesó esta experiencia y bueno pues estoy bien sumada la tenemos y esa experiencia para seguir trabajando ya en en esa perspectiva con la foto la foto tiene la energía ustedes se acordarán que hace mucho tiempo nuestros grupos indígenas decían que no querían que les tomaras energía porque les robabas el alma la foto en la foto no querían tomárselas porque les tomabas les robabas el alma les robabas la energía y al robar la energía o sea se acordaban también que la edad media las personas se llamaban Elsa Leticia María Verónica de la no sé qué y que tenían como 20 nombres porque también a través del nombre tú le puedes robar la energía a la persona y al robar la energía tú la desequilibras y la mandas al carajo eso ya la aplicación negativa de la energía entonces está ahí esa propuesta para que los que quieran tomar de manera seria no nada más de que voy a ver si funciona desde luego sería el primer paso ver si funciona pero sí me gustaría que lo empezáramos a trabajar de una manera más sistematizada y derivar ya artículos sobre eso quiero hacer el otro comentario el de Alfonso por ahí tiene Lester tiene levantada la manita entonces quiero hacer otro comentario de que no sé cómo vamos a poner a disposición la presentación con todo gusto yo la puedo poner en PDF no sé si ustedes ya tomaron ahí los los correos de las personas interesadas el de Alfonso o si estás grabando para que luego me hagas la compilación ya sea que tú se los mandes o yo se los mando en la presentación y con todo gusto pues esto es para sumar esto es para ayudar a la humanidad esto es para ayudarnos a nosotros entonces que tomen eso como una base que tomen eso como un principio que está ahí y que los estimule a seguir utilizándolos y a seguir creando e irse por esa perspectiva más ecológica con esta perspectiva más homeopática para poder buscar la salud de la planta aparentemente es lo mismo pero son palabras muy prostituidas eso de protección de cultivos y de fitosanidad en realidad es buscar la salud de la planta protección de cultivos o fitosanidad no es matar plagas no es manejar plagas así lo hemos entendido a través del tiempo así nos han enseñado nos enseñaron a matar cuando hablamos de combate cuando hablamos de manejo la gente no sabe ni de o entiende que estamos hablando de control y querer seguir matando no, no es cierto es un peldaño hacia nuestro cambio pero no es no es llegar a la cima de la escalera la cima de la escalera es la salud del cultivo la salud del organismo vivo eso es lo que queremos si seguimos pensando en matar a las plagas nos vamos a dar a apuñalar a la trapera vamos a acabar con la casita nos vamos a intoxicar todo el ecosistema no vamos a darles alternativas a nuestros nietos no les vamos a dejar opciones a nuestro tataranieto les vamos a dejar una debacle ajá entonces más nos vale si queremos que nuestros genes persistan y estén y perduren por el tiempo vamos trabajando cambiando haciendo un poco guay desde ahora y cambiando paradigmas no cambiar de matar con químicos a matar con plantas no es cambiar realmente el paradigma a manejo si quieres pero ya después de manejo lo que sigue es proteger a los cultivos es salud del cultivo quiero que se vayan con esa idea Jublester tenía la manita levantada Estil de Fonso no lo vi muy bien pero no sé Jublester Jublester adelante por favor si gracias doctor no no era yo me parece que era Humberto Humberto Domínguez pero ahorita ya no está con la mano levantada creo bueno gracias si ya pasó ok si la grabación se va a compartir por eso les pedimos sus correos y si nos comparte la presentación en pdf pues también es algo que se les puede compartir claro yo los quiero invitar a los 60 y tanto que quedan todavía que hagamos un círculo de prostitución eso siempre lo he dicho con los productores y con mis alumnos hagamos un círculo de prostitución de que yo te las doy tú me las das tú se las das a otros y finalmente es fundadero por todos ¿por qué? porque yo les voy a dar les voy a dar mi presentación Eduardo y luego tú se las das a tu vecino a tu compadre y tu compadre que se las dé a otro y a otro y luego de eso se las dé a otro todo en el afán de que el ecosistema se equilibre y que nos sirva la presentación que yo hice esa información es importante que todos la tengan por eso quiero que todos entremos a ese círculo de prostitución donde yo te las doy tú se las das a otro el otro a otro y otro a otro y hacemos un círculo para que todos tengan esa información para que todos nos ayuden y todos vayamos en bien de nuestra casita el enemigo no es la maleza el enemigo no es la plaga el enemigo está en nuestra mente son nuestras neuronas que están pensando diferente tenemos que pensar en cambiar nuestro chip con una mejor perspectiva y todos somos importantes en este ecosistema aquí nos tocó vivir dijo esta mujer del once pero tenemos que propongar también que tengamos las mejores condiciones no solamente para nosotros y nuestros hijos sino también para nuestros nietos y tataranietos entonces más nos vale ir haciendo cosas importantes porque finalmente todo va a redondar en nuestras próximas generaciones los invito a que se sumen no para matar no para manejar los invito para buscar el equilibrio de los organismos vivos la salud el vigor el fortalecimiento de los organismos vivos propongar ese equilibrio que se dé la biosíntesis que se dé esa generación de compuestos secundarios que se dé ese equilibrio de manera general en la vitalidad y todos lo vamos a ganar les agradezco muchísimas gracias los que están despiertos conectados todavía hasta ahora que se levantaron temprano y que están compartiendo esta información con nosotros estoy a la orden a través de Ilefonso o directamente con mi correo electrónico que por ahí vieron y con todo gusto con todo gusto vamos cerrando filas y vamos a ayudarnos unos a otros adelante Ilefonso sí gracias pues ya para ir para ir cerrando como dijimos hubo hubo un aforo importante tuvimos casa llena eso es también habla de la relevancia también del tema en estos momentos que queremos encontrar alternativas a los herbicidas por por lo que sea implicado por todo el pleito que ahorita hay por llamarle pleito va de de que si se mantiene que si no se mantiene el decreto de que si hay amparos del decreto a la prohibición del glifosato a la reducción gradual y que y hay mucha actividad también a nivel nacional e internacional que están siguiendo porque es algo interesante también lo que hizo México con esa prohibición y seguramente pues hay muchísimas personas que están interesadas también en el tema y qué bueno que así sea entonces eso fue muy bueno todavía estamos más más de la mitad y pues vamos a vamos a seguir por ahí levantó la mano una estudiante de la maestría Gaby creo que John y Gaby tienen levantadas las manos sí yo hola doctor este hace que cuatro tres años no me acuerdo fue a la universidad y nos nos proporcionaron un preparado ¿cuánto duró el almacenamiento? ¿con cuánto puedo tenerlo almacenado? ¿de qué fue el preparado Gaby? ¿te acordarás? ah algo de hortalizas ah ¿fue un hepático? sí pdf hortalizas 200ch ah mira excelente este mira este mientras no lo hayas tenido cerca de la del teléfono del celular de la radio de la televisión o de aparatos electrodomésticos este podemos pensar que funciona ¿sí? pero aún así aún así la temperatura no tiene mucho nada que ver o sea que la tengas en refrigeración o no pero sí si la tuviste bajo los rayos del sol en tablero de la camioneta o algo así eso sí le afectó entonces más ese sí le afectó totalmente lo que podemos recuperarlo es de de que si la tuviste cerca al celular lo puedes a ver si se puede lo que podemos hacer es que a ese le des otros 50 100 golpeteos de su fusión golpeteos en la mano del gotero que se mueva todo y lo volvemos a reactivar y ya lo ya lo puedes ya lo puedes este usar si tú sabes radiestesia sabes del péndulo sabes de eso pregúntale ponte ponte el gotero pregunta con el péndulo si su vigor y la la efectividad del gotero es al 100% si lo tienes abajo del 70 entonces este hay que volver a solucionar y y y ya una vez que soluciones esos 3 minutos decía yo no sé 50 100 o hasta 3 minutos puede ser entre más solucionas es mucho mejor y vuelves otra vez a pendular si te da arriba de 80 arriba de 90 es muy bueno ya ya lo puedes ya lo puedes utilizar y si hice para hortalizas es porque tiene para hongos y tiene para tiene para insectos no no creo que tenga para malezas debe tener para hongos y para para el de Fonso tiene debe tener más información pregúntale también ahí con con él si era del es el que hicimos en el curso doctor que traía ya uno de de hortalizas el el doctor Felipe y lo complementamos con uno que habíamos preparado nosotros aquí que se hizo en una tesis de Leslie que encontramos que funcionó muy bien en Chile entonces ahí ya lo lo fusionamos ya quedó más completo y fue el que se preparó esa vez o el que compartimos en esa ocasión ahí ahí Gaby lo que queremos es que pues se te brindó se te regaló se te dio y se supone que si nos escuchaste pues sabías cómo utilizarlo ahí no queremos que se queden todos así queremos que sean más arrojados y que y que digan pues lo voy a esperjar aquí en el huerto de mi mamá a ver qué pasa o se lo voy a compartir a mi tío den el paso que siga porque queremos seguir haciendo ese círculo de prostitución que yo les decía den la información dénsela a todo mundo dénsela a todo mundo que esto se vuelva ya entre más propugnamos más estamos ganando como yo les decía para nuestro equilibrio interno primero estamos ganando esa energía como personas pero también estamos ayudando a la madre tierra si la puedes compartir Gaby si le ahorita está en la 200 lo pasas a la 201 a la 202 que es lo que ha pasado con el de COVID por eso ya van por más del 1000 porque como se ha estado compartiendo pues se va acabando las dosis abajo pero se sigue subiendo y nunca se acaba entonces eso es lo que sucede ahí tenemos dos cosas va a ser más efectivo entre más llegues a la 300 400 a la 500 va a ser más efectivo pero también de repente yo les decía que hay un efecto de zig zag de repente puedes agarrar el 224 y a lo mejor es pico abajo pero 226 o 230 es un pico arriba entonces ahí hay que preguntar hay que pendular o hay que evaluar el producto ahí con el lefonso te puedes arrimar Gaby él tiene información sobre todo esto muchas gracias gracias Gaby no sé si alguien más tenga algún comentario alguna pregunta quedó contestada la pregunta que había hecho Eduardo hace ratito y nada más alguien que quería que se le compartiera más bibliografía dice Juan Mejía Martínez si tiene algún video en YouTube de algún taller de sus preparados homeopáticos para tener mejor comprensión y agradecerle por la charla esperamos la información para prostituir gracias miren la homeopatía no es algo nuevo eso es de 1870 pero ya 60 y tantos 70 y tantos ajá en Alemania de 1800 y cacho pues estaban los 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 plaguicidas inorgánicos luego en 1930 y tantos empezaron los órganos sintéticos como el DDT los florados los órganos florados y pero sobre todo a partir de la segunda guerra mundial se desarrolló la química con la química nos enseñaron a matar y todo lo que había anteriormente se olvidó se olvidó se encargaron las transnacionales y los intereses económicos de echarle polvo y se olvidó se olvidó entonces era más fácil comprar un polvo como el DDT que era muy efectivo muy barato y mataba todo tan es así que le dieron el premio Nobel al doctor Müller por descubrir el DDT no por sintetizarlo pero le encontró la botellita ya le había hecho una tesis de doctorado como 60 70 años antes entonces la homeopatía no es nueva pero tenemos que retomarla y estamos retomándola la homeopatía se ha avanzado más en la cuestión humana muy poco en animales y poquísimo en plantas y se fijan el humano los animales y las plantas somos organismos vivos por lo tanto es una regla de tres si funciona para uno funciona para los demás entonces poco estamos avanzando no a lo mejor hay algunos videos por ahí donde me han tomado donde me han tomado las cosas que hemos dado con Felipe también les decía homeopatía en Chapingo se da un curso se da un curso de creo que de dos días nada más puedes venir te inscribes es gratis incluso si no tienes para quedarte ellos te pueden ofrecer hospedaje y te pueden ofrecer alimentación también por acá en la universidad Autónoma de Chapingo y ahí puedes inscribirte y puedes venir creo que se da dos veces el curso ahorita por la pandemia pues está todo restringido y habría que aprovechar y estén casando cuando se vuelve a dar ese curso porque eso lo da Felipe lo da gratuito y además les ayuda entonces yo si les recomiendo si tienen mucho interés no importa donde métete en internet pero no te metas a internet barato métete a PDF métete a libros en internet barato te va a retachar te va a desilusionar porque todos dicen que la homeopatía no sirve entonces métete a publicaciones selectivas y ahí vas a ir sumando ponte a aplicar lo que vayas sumando y ya ponlo en práctica no te esperes hasta el último hasta el último que digas ahora si ya lo tengo ahora ya lo voy a aplicar no ve sumando ve sumando experiencias y al rato ya eres un buen homeopata ahora ese es por un lado por el otro lado si tú tienes una plaga como gusano cogollero y no sabes cómo proceder pero ahí en tu municipio o lugar donde vives hay un homeopata entonces llévale el problema llévale la plaga a todos los estados biológicos y llévale el daño y ya le pides hágamelo a la sexta centesimal y que te lo haga a la sexta centesimal y ya le pagas 40, 50 pesos no sé cuánto va a cobrar y ya tienes a la sexta centesimal y ya esa la puedes aplicar directamente en el cultivo y ya la puedes escalar a la 7 a la 8 a la 10 y ya cuando tengas la 30 pues entonces le sumas la 6 y la 30 y la aplicas en tu cultivo y a medida que vayas avanzando lo sigues aplicando entonces yo lo que te recomendaría de esa manera que vayas comenzando que lo que encuentres lo vayas aplicando lo que encuentres lo vayas haciendo en tu cultivo pero también algo muy importante si tú no todavía no tienes una evidencia clara de qué es la homeopatía yo lo que te recomiendo es que hagas un preparado o lo consigas o vayas a esa farmacia homeopática para la gripa para tu dolor para algo y empiezas a derivar información personal sobre la efectividad de la homeopatía en tu propia persona para que sientas lo que siente la planta para que sientes no en el sentido negativo sino para que digas ay cómo me siento cómo voy cómo me curó cómo ajá esto es algo algo magistral es algo algo fabuloso la homeopatía vuelvo a repetir no te va a resolver el problema por los síntomas por el signo te lo va a resolver por las causas que va a equilibrar tu vitalidad y finalmente es lo que queremos es una manera diferente de entender a mí nos enseñaron que en una enfermedad hay que matar el síntoma o el o el o el o el o el signo resolverlo de esa manera pero no eso no no es el camino el camino es equilibrar el sistema electromagnético ir desde la desde la base para resolver el todo adelante y de fondo si no sé si si de ahí haya surgido la frase pero ya ve que dicen que luego ni con chochos porque mucha gente se ha curado con chochos ajá y los chochos son los que dan los homeópatas si de igual manera puede ser que de repente te tomes una 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 potencia este que no funcione o que la apliques a tu planta y no tengas no te desanimes si porque les decía que hay un efecto zig zag y eso es es lógico homeopatía sigue probando otras 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 este potencias pero yo ya te di una recomendación mezcla mezcla potencias bajas o más concentradas con potencias medias y potencias altas ajá y con eso vas a evitar ese ese problema ajá porque si estás aplicando la 20 a lo mejor de repente la 20 es baja y a lo mejor la 30 si es alta y es buena pero al aplicar la 20 dices no no funcionó no no al contrario está diciendo la homeopatía que encontraste un punto bajo entonces mezcla sigue avanzando y y y la 30 si tú mezclas la 20 con la 30 y la 200 seguramente vas a tener un buen efecto porque la 30 y la 200 pueden ser mejores entonces vayan derivando su propia energía su propia experiencia no hay no hay mucha mucha información yo tengo 40 años de profesional en esta área pero apenas tengo 10 11 en homeopatía no tengo mucho pero eso sí cuando empecé a trabajar con homeopatía que fue mi primer trabajo con el virus del mosaico la calabaza yo ya empecé a cambiar empecé a trabajar casi todo con homeopatía entonces ahí empezamos a derivar ya mucha información no busquen matar la homeopatía no mata la homeopatía equilibra regula son otras cosas que no nos enseñaron ya nos vamos a ir alguien ya está volviendo a ir ah perdón si es que hay ruido por aquí es lo que están construyendo ok no sé si ya hay algunos más sino para ya ir ahora si cerrando parece que ya no hay preguntas pero les agradezco que a esta altura todavía cuando comenzamos a las 10 ya son 2 horas y media pues muchas gracias a Vigael a Agroecología Probioma a Alexander a Ana Gabriela a Nayir Dulcero a André Boroga a Andrea a Ángela Ruiz a Berenice a Berenice a Berenice a Castillo a Carlos a Cibidey a Claudia Rodríguez a Consuelo a Daniel Alfredo a Beníza a Yanira a Éder a Eduardo a Estefanía a Berenice a Gabriela a Gabriela a Georgina a Juglester y a Delfonso a Jaime Escobedo a Jonathan López a Jorge a García a Jorge Laguna y Jorge Reyes a Jorge Armino hay muchos José Martínez Juan Manuel Juan Mejía muchas gracias a Carla Karina a Laura Espinosa a Lidia a Liliana a Lilia a Margarita María a Rodalupe Castillo a Moisés a La Milla a Oscar López a Rocío Albino a Rosana a Benelli a Benardino a Victoria a Eugenia a Vidal Padilla a Xochitl Aguilar hola Xochitl a Jetsi Galicia pues estamos aquí justamente porque la invitación fue de Xochitl muchas gracias de notar Victoria muchas gracias pues muchas gracias pues agradecerle doctor a nombre de de los que participamos en la maestría en gestión de la innovación rural sustentable en los próximos días le hacemos llegar su su constancia y pues esperemos seguir en contacto para trabajar muchas cosas más se acuerda que se capturaron la lista de los de los correos electrónicos házmelas llegar también para mandarle la la presentación si doctor gracias vale muchas gracias gracias a todos muy amables buen día muy bien no sé si algún compañero antes de despedirnos alguno de de por acá quiera decir algo o si no ya para cerrar horas yo solo un minuto si le agradecemos mucho el tiempo que que nos proporcionó en este día 10 de mayo y como mencionaba en la ponencia pues es un día también de la madre tierra y fue creo un excelente tema para abarcar sobre algo de la agromeopatía desde una perspectiva y creo que es esa seguir construyendo y fortaleciendo ese conocimiento compartirlo pues para crear y mejorar pues lo que nos queda de la tierra después del uso de los herbicidas por años no entonces fueron muy buenos aportes que usted hace y pues creo la tarea para cada uno de nosotros pues primero conocer más sobre el tema no lo segundo pues es es aplicar desde igual desde nuestras áreas de conocimiento en la parcela y un poquito el convencimiento ¿no? que cuesta trabajo pero es para transitar a sistemas a un sistema agroalimentario pues más limpio más y pues tener alimentos en casa muchas gracias gracias buen día gracias Isla Afonso muchas gracias a todos estoy hablando con el micrófono apagado sí gracias también muy bien